Descubre lo nuevo en diseño y colores Pantone en Motorola.cl Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a latamwin.online, la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo. ¡Despierta tu felicidad! Nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee. Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en kmmillas.cl Participa en subastas de propiedades nuevas. Haz tu oferta en portalsubastas.cl LIA Global. Experiencia en comercio internacional y logística integral. Procesos más simples. Personas más felices. PeopleWork, la solución digital para el área de gestión de personas. Factotal. Factory y Leasing. 30 años de experiencia. Presenta Sin Filtros. Nuevo Motorola Razr 40 Ultra. Hoy día tenemos una presidenta de la Cámara de Diputados que es comunista. Tenemos un ministro de Educación que es comunista. Tenemos una ministra del Trabajo que es comunista. Tenemos una vocera de gobierno que es comunista. Tenemos un subsecretario de la Fuerza Armada, Carlos Edelstein, que es comunista. Entonces, yo no tengo problema en que los comunistas jueguen en las reglas de la democracia mientras no les gusta porque después van a sacar el fusil, que es lo que ellos quieren. El problema que tenemos de fondo es reconocer lo que somos hoy en día. Este es un triunfo del ministro Elizalde, hay que decirlo. Hay que señalar que Carol Cariola es la diputada más votada de Chile. Carol Cariola es la diputada más votada de Chile y sin duda cuenta con el respaldo democrático para dirigir y asumir el cargo en el que fue puesto. Gaspar Rivas negoció de manera independiente, así lo señalan sus propios dichos, una vicepresidencia. ¿Por qué? Porque él ya estaba disponible para renunciar al partido de la gente. ¿Por qué? Porque es un narcisismo. Es peor que el interés de todos los chilenos. Hay gente de Chile, vamos, que no quiere estar con los republicanos y hay demócratas que no quieren estar con los republicanos. Entonces me parece interesante eso porque expresa la crisis que no se ve tan a flor de piel, digamos, al interior de la propia derecha de la oposición, pero también expresa a esta elección la debilidad propia del oficialismo. Porque el oficialismo tiene, el Partido Comunista tiene que pactar con la democracia cristiana y con el que le fue una señor Gaspar Rivas para poder acceder a la Cámara de Diputados. Cualquiera que diga que respeta los derechos humanos no puede éticamente, moralmente, ni decentemente llamarse comunista. Y aquellos que defienden los derechos humanos porque no los defienden, los usan políticamente, exactamente, los usan políticamente cuando les conviene. No pueden defender a ningún partido que se llame comunista. Y lo que me dice Iván, todos que ni siquiera me acuerdo porque es como dialogar con una puerta, si este es más, bueno, no sé. Mira, yo creo que aquí vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar. Vamos a hablar, vamos a hablar de nuevo de la democracia. Y solo golpea a las comunas populares. Por favor, cállate. Tú no golpeas a las condes. No, si queremos ir para allá, vamos a ir para allá. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Porque eres cagón. Muy buenas noches a todos. Arrancamos un nuevo capítulo de Sin Filtro, absolutamente en vivo y en directo. Hay algunos que están diciendo que nos vamos en vivo y en directo. Muchachos, ponme el chat atrás. Ahí están los parroquianos mandando sus cálidos mensajes como siempre. Fíjense que quiero contarles un poco una historia que de verdad hasta ayer no sabía si era real, pero hoy día ya se empieza a confirmar y esto ya es como, wow, ya como aquí estamos en la peor. Fíjense que hasta ayer, hasta las 4 o 5 de la tarde, Gaspar Rivas venía Sin Filtro el día de hoy a propósito de la votación en la Cámara de Diputados donde Gaspar Rivas le entregaría el voto a Carol Cariola. Hasta ayer, hasta ayer una de las personas, cierto, uno de los principales focos de atención era Gaspar Rivas, pero habían otros nombres que tibiamente se empezaban a asomar. Uno de esos es el diputado Ojeda. ¿Se acuerdan del diputado que dijimos que no tomó el avión, que el desperfecto técnico, que tuvo que, la inseguridad que estaba subida por medio? Bueno, era todo muy extraño. Ayer, ayer terminando el programa, Eugenio, si quieres me vas apoyando con algunas placas, ayer terminando el programa me pegan un telefonazo y me dicen, lo de Ojeda no es tan así. Ay, güey, ¿cómo no es tan así? ¿Qué está pasando con Ojeda? Bueno, ¿qué está pasando con Ojeda? Bueno, la tesis que está circulando, y creo que me escuchen bien muchachos, la tesis que está circulando es que Ojeda, el diputado Ojeda, habría intencionalmente, intencionalmente, habría perdido su vuelo, ¿sí? Intencionalmente habría perdido su vuelo, porque lo habrían llamado para decirle que lo iban a ayudar a zafar de un quilombo gigante que tiene en la Araucanía. El caso manicure que salpica al diputado. Ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver el diputado con el caso manicure y todo eso? Bueno, ahora viene lo más sabroso. Ahora viene lo más sabroso. Los whatsapp del diputado Mauricio Ojeda en el caso de convenios, ahí están las cuentas donde puedes tirarle las lucas. Bueno, la historia es la siguiente. Diputado Ojeda tiene una amiga en la Araucanía, le presta 40 millones porque la amiga estaba pasando por un problema, ¿cierto? Le pasa 40 millones y la amiga, muy ingeniosa, rápidamente armó un tipo startup, una fundación nueva, que se llama algo así como FOLAD. ¿Cierto? Diputado Ojeda, le pasa platita para que la amiga haga una pyme y arme una fundación. Fíjate que esa fundación, al tiempo después, muchachos, al tiempo después, se adjudica más de 700 millones de pesos. Más de 700 millones de pesos. Le piden los instrumentos electrónicos al diputado, le piden el teléfono y misteriosamente, no sé si es que está allá, misteriosamente su hijo de 3 años, chico de 3 años, 3 años, yo tengo hijo de 3 años, le habría destrozado completamente el teléfono y la información del teléfono. No era muy difícil recuperarla. Digo, ese es el hijo de Hulk, digamos, sea una cosa, pero... Bueno, el caso Ojeda, el caso manicure empieza a escalar, muchachos. Hoy se viene programón, arranco, saludando a los que me acompañan el día de hoy. Pancho Ruego, buenas noches, ¿cómo estás? La bombita que tiraste, Gonzalo. Bien, compadre, en vivo y en directo. Pese a que algún ando subiendo videos, redes sociales, diciendo que no estamos en vivo. 8-0-8... Voy a leer los mensajes del chat, pero me va a durar. Ja, 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 bueno, hola a todos, pucha, Johan el presidente, ¿qué pasó? La política chilena está moderida, hacen drama en vivo, los partidos políticos están llenos... En vivo y en directo, para que se dejen de mentir por redes sociales, por favor. Sabemos para quién va el mensaje. Quería partir la introducción del día de hoy en la línea política, con un concepto que ha estado vigente en la agenda pública y que la hemos dejado de lado precisamente por todo el problema que hemos tenido en la Cámara de Diputados. El octubrismo, señoras y señores, sigue más vivito que nunca, no ha muerto, está disminuido, pero ahí está, vivo. Y quiero hacer la distinción, octubrismo no es lo mismo que protesta pacífica que el derecho legítimo a protestar y a manifestarse. No, muchachos. Octubrismo es violencia, octubrismo es destrucción, octubrismo es golpear al Estado, octubrismo es caos, octubrismo es querer matar, refundar y asesinar a carabineros. Eso es el octubrismo en Chile hoy en día. Y el octubrismo tiene amigos. Tiene amigos en el Ministerio Público, la fiscal Chong, Javier Armendari. Tiene amigos en los tribunales, Daniel Urrutia. Tiene amigos en el gobierno, Camila Vallejo, Nico Grau. Tiene amigos en los partidos del oficialismo, el Partido Comunista y el Frente Amplio. Son grandes amigos. Pero el octubrismo también tiene un némesis, una antítesis. Y esa antítesis del octubrismo son sin duda los carabineros. Los carabineros que el Frente Amplio, el Partido Comunista, la izquierda radical, la izquierda violentista quería disolver, quería refundar, quería destruir. Y en algunos casos, digámoslo, los querían asesinar. Sí, muchachos, en la vida hay buenos y malos. Los buenos son los que nos defienden de los delincuentes. Los malos son los delincuentes. Y Gabriel Boric optó y tomó la decisión de apoyar a los malos. No solamente los quiso apoyar, sino que los indultó. Y no solamente contento con eso, Gabriel Boric dijo a estos muchachos, luchadores sociales, no solamente tienen que salir de la cárcel, sino que aparte hay que darle platita. No me ha dicho nada, no veo todavía. Hay que darle a ellos una pensioncita. Ah, sí. 60 delincuentes, entre ellos. Uno por pornografía infantil. Yo quiero estar del lado correcto de la historia. Y ayer le escuché una idea al alcalde de Cártel que la encuentro bastante sensata. Proponer una ley de amnistía e indultos por aquellos carabineros que están formalizados, que han sido tramitados en tribunales y que tienen sentencias condenatorias. Tenemos hoy en día a Ricardo Yañez, general director de carabineros, imputado y va a ser formalizado el día 7 o 27 de mayo del próximo mes, el cual está siendo defendido, adivine, ¿por quién? Por los partidos de derecha y también por los amigos del PPD. Que solicitaron una remoción del fiscal Javier Armendari ante la Corte Suprema que ayer fue admitida a tramitación. Pero lamentablemente el día de hoy tenemos 45 carabineros sentenciados y un militar. Tenemos 157 uniformados que están formalizados, entre ellos 148 carabineros. Tenemos 8.508 causas que se están tramitando en contra de carabineros. Yo le pregunto a la gente hoy en día, ¿dónde quieren a sus carabineros? ¿En tribunales? ¿O los quieren defendiendo a la gente? Lógicamente una ley de amnistía o un indulto general no puede atentar a aquellos casos que hayan sido, como por ejemplo, homicidio o lesiones graves, gravísimas, como por ejemplo la pérdida del globo ocular. Pero si el presidente Gabriel Boric realmente cambió su alma octubrista, que yo no le creo porque es un mentiroso patológico, tiene que dar alguna señal concreta a carabineros de Chile. Si él ya optó por indultar a delincuentes, lo que yo le pido al presidente es que tenga un gesto con carabineros. Pero un gesto de verdad. No el populismo barato que están impulsando les hijales, Tomás Budanovi, Diego Ibáñez, Gonzalo Vinter, que hoy día dicen querer apoyar a carabineros y querer darle más atribuciones. No, muchachos. Actos concretos. Me cuadro con la postura del alcalde Carter. Creo que hay que impulsar una ley de amnistía y adultos, con límites como corresponde, pero hay que apoyar a nuestros carabineros. Ahí está Pancho Rego junto a nosotros, muchachos. Tenemos compañera nueva, así que les quiero pedir, por favor, que la traten bien, cuando pidan la palabra, la dejen hablar. Ah, vino antes, pero la temporada uno, ¿no? Ah, vino antes. Ah, la temporada anterior. Sé que no la tengo para nada en la cabeza, pero bueno, qué bueno saber qué segunda vez que viene. Junto a nosotros, Carolina Jiménez, abogada, concejala de María Pinto, candidata a alcalde independiente por María Pinto. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, gracias. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien. Agradecida de la invitación. No te acordás, mira. No te acordás, no. De memoria frágil, Gonzalo. No, no, me acuerdo de todas, pero no, bueno. Ah, bueno. De todas más. Mira, ¿de acuerdo de todas? Vaya. O sea, me acuerdo de todas, pero no, claro, no lo digo. No, yo en este espacio, bueno, agradecer la invitación, estar nuevamente acá, invitarnos, cierto, al debate en paz hoy día, ojalá sin golpes, atrás sin golpes. Y, bueno, primero quiero enviar un afectuoso saludo ahí a mis vecinos y vecinas de la comuna de María Pinto. Acá estamos representando una vez más la ruralidad, el patio trasero de la región metropolitana, como se le dice también. Estamos hoy en un año complejo, un año de elecciones municipales, ¿cierto? Y, obviamente, las personas que están en el poder actualmente van a hacer todo lo posible por mantenerse, por quedarse en esa silla que han ocupado. Van a prometer cosas extraordinarias, imposibles, a lo mejor, de cumplir. Pero hoy día quiero invitar a esos vecinos y vecinas que abramos los ojos, que tenemos una oportunidad única este año, porque, finalmente, dígame, ¿qué van a hacer en cuatro años más si ya no han hecho algo por cambiar en los años que llevan en el poder, en la silla? Entonces, dejen de temerle a las fiscalizaciones, dejemos de temerle a todo aquello que a lo mejor tenemos que esconder. Y, respecto a la contingencia, quería traer a colación una caída de carnet. ¿Una caída de carnet? Sí, ¿se acuerdan ustedes del comercial del manjar Tulum? Le vamos a decir Tulum porque no es una marca que no auspicie. Así que, el manjar Tulum, ¿cierto? Mi mamá me da poste con manjar Tulum. Entonces, para mí, esto representa... No, no era usted la del comercial. No, no era la del comercial, no. No, porque me hubiera sido la bobuita de Simons, ¿viste? No, no, no. Pero representa, sí, lo que yo pienso frente a la corrupción. Frente a los casos Convenio, caso Alcalde, ¿cierto? Caso Hermosilla y otros más. Porque, para mí, quienes caen en la corrupción son hermanos de la misma mamá. De los que consumen el manjar Tulum. De la codicia. Y del mismo papá, del poder. La gente de derecha y la que se dice de izquierda, yo les quiero hacer un llamado. Dejen de ensuciar la política. Dejen de caer en actos de corrupción. Porque, finalmente, da lo mismo en el partido que militen. Tenemos que engrandecer la política hoy día. Tenemos que hacer que todos aquellos que han cometido actos de corrupción, que se han llevado aunque sea un peso a su casa, y lo han mal utilizado, pesos públicos, platas públicas, payen, y que la Contraloría y Tribunales, de una vez por todas, haga su trabajo como corresponde. Ahí está. Carolina Jiménez, junto a nosotros, candidata a alcalde independiente por María Pinto. Y, señoras y señores, me dicen que ya no está en esa aplicación, se fue a papo de una cosa nueva. La está rompiendo mal. Es el galante sin filtro, jugadorazo nuestro, exdiputado, abogado, el George Clooney. Ganan Maduro. Giovanni Calderón, ¿cómo estás, Giovanni? Muy bien, don Gonzalo. Pese a su introducción. Te pillamos, por compadre. Tres cositas. Tres cositas. Brevemente. A ver. Primero, un saludo a nuestro juvenil presidente, que tiene la escoba en el centro, para que vean que esto es en vivo. Tiene la escoba en el centro con una inauguración. Uno llega atrasado por culpa del señor presidente que se le ocurra salvar todas las calles porque él puede transitar tranquilo por las calles de Santiago. ¿Qué está inaugurando? Para que él pueda transitar tranquilo. Segundo, un afectuoso saludo, un cariñoso saludo al abogado Rodrigo Rettig, que tuvo un traspié judicial en una causa en mi contra. No. No. Nada, o sea, decirle que son cosas que pasan y bueno, animarlo a seguir en la ruta del aprendizaje del derecho que es muy importante. Cuando uno es abogado, uno tiene que aprender. Pero tuvo un cruce con ustedes en tribunales, ¿no? Es que si no, no voy a poder desarrollar mi tercera idea que es la más importante de todas, porque hoy día vengo con un comentario cinematográfico. Fíjate que me acordé de la película El Padrino. Hay una escena en El Padrino, una clásica escena donde hay una frase muy recordada hasta el día de hoy. Fíjate que llega Johnny Fontane, un cantante así, lloriqueando al Padrino. Fran Sinatra. Claro, se supone que era Fran Sinatra. Llega lloriqueando y le consigue un papel en Jólico. El Padrino le dice, ¡hazte hombre! Y después se cae en el Padrino y le dice, mira, tranquilo, le voy a hacer una oferta que no podrás rechazar. Fíjate que cuando el fiscal Barros reveló que la única hipótesis plausible del asesinato del teniente Ojeda es el móvil político, nuestro joven presidente, dedo hacia arriba, puño apretado, digamos, como acostumbra y con voz en cuello, le dijo a Maduro, usted tiene que colaborar con la justicia chilena. Y Maduro, calmadamente, cual Vito Corleone, ¿cierto?, le dijo, si usted quiere conversar de eso, presidente, hagámoslo personalmente. No vaya a ser cosa, no vaya a ser cosa que más temprano que tarde el Maduro Padrino le diga a nuestro querido presidente, te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Ahí se la dejo. La que metió Giovanni Calderón. Ya voy con usted, barbita, tranquilo. La que metió Giovanni. Ya, sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy en Sin Filtros, temporada número 4 absolutamente en vivo y en directo. Me dice que nos están viendo de todas partes del mundo. Saludo también a la gente de Alabama, Nueva York, Pensilvania, España. Ya, junto a nosotros es el jefe de bancada, independiente, diputado del PPD, Jaime Araya. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, buenas noches, como siempre, a su casa. Muchas gracias, Gonzalo, por esta invitación. Y en esta semana que ha estado tan acontecida la Cámara de Diputados, que elegimos por primera vez una mujer comunista, presidente, un orgullo para nosotros, la censuraron al día siguiente, hay un debate importante. Creo que lo más relevante que ocurrió en la Cámara es que no hemos hablado, que en Antofagasta el día de ayer Carabineros y la Fiscalía incautó una tonelada de marihuana, 100 kilos de cocaína, avaluado en 6.000 millones de dólares. Cuando vine hace 15 días atrás, ustedes recuerdan que dije que había sido 6.500 millones. Entonces quiero nuevamente alertar a los que viven en Santiago, a los que toman decisiones en política, preocupémonos de esto que es importante, porque si no levantamos una barrera contra el crimen organizado, en la segunda región, vamos a tener un país que va a ser una cáscara. Le podemos entregar al próximo presidente o presidenta la cáscara de un país, no un país en régimen, que tiene Estado de Derecho, que protege a la gente de trabajo, a la gente decente. Este es el tema importante de la política, no la pequeña disputa en la Cámara de Diputados, no que alguien lo miraron feo, se taimó y censuró en menos de 24 horas a la nueva presidenta. Este es el tema relevante, Gonzalo, y quiero hacer un punto y reconocer nuevamente la labor que hace Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, la Fiscalía Regional de Antofagasta y los organismos que están trabajando en materia de seguridad, porque nuestro país está amenazado por el narcotráfico, la corrupción, el crimen organizado y el terrorismo. Ahí está. Yo firmé la solicitud de destitución de Javier Almendari, ¿cierto? ¿Eres de los firmantes? Yo firmé el requerimiento, sí. Gracias. ¿Eso nomás? Sí, es que es muy importante. Ya. Bueno, sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy, muchachos. Si pudiera pedirles música romántica, pero no les quiero complicar. Viene, viene, pero... Uy, miel sobre los juicios. Me mostraba fotitos, me mostraba whatsapp. No, no, está... De verdad, me parece que, por lo menos hasta afuera, estaba contigo. Junto a nosotros, el Oppenheimer de Demócratas. Gabriel Lemparte, ¿cómo está Lemparte? Mire, vengo profundamente preocupado, enojado, para variar. Porque quiero hablar de un tema bien serio, ¿ah? Hoy día. Y un tema que, a veces los chilenos, porque estamos lejos de la cordillera, y estamos escondidos detrás de la cordillera, no vemos. Presidente Boric, yo a usted le pediría que tomara la constitución política, la que aún nos rige, la que usted defendió, y la abra en el artículo 27, y revise el juramento o promesa que usted le hizo a la nación el 11 de marzo del 2022. Usted juró o prometió desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación, guardar y hacer guardar la constitución y las leyes. Ese fue su juramento ante el Senado de la República y el Congreso Pleno. Presidente, una de sus tareas esenciales es conservar la independencia de la nación y manejar las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales se manejan como políticas de Estado. Chile siempre, desde el retorno a la democracia, tuvo políticas de Estado, de Estado, y no de gobierno, en materia de relaciones internacionales. ¿Lo dice para Argentina? Hoy día, después de las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de Argentina, que digamos fue ministra de Seguridad también en el gobierno, no solo de Javier Milei, sino en el gobierno de Mauricio Macri, y que advirtió en su momento el traspaso de armas desde Argentina a los violentistas mapuche y el robo de madera, y en esa época nadie se enojó con ella, la ministra Patricia Bullrich reconoce que podrían haber células dormidas tanto en Iquique o en otros lugares de Chile de Hezbollah, el grupo terrorista libanés. Yo quiero decirle, presidente, que en vez de apurarse en desmentir la información, en vez de apurarse en intentar censurar a la ministra porque no le gusta su opinión, en vez de mandar a su ministra al interior ayer al Congreso a decir que todo esto era falso, y además, aunque la ministra Bullrich haya dicho que sí, que se disculpaba en realidad, pero después bajaron el Twitter, quiero decirle que usted tiene que poner ojo porque usted no está entendiendo lo que ocurre con las relaciones internacionales. El mundo es más complejo, presidente, y usted tiene que entender que lo que hay detrás de esto es mucho más complicado. Lo que dice la ministra Bullrich, lo dijo la ANEP, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos que depende del Ministerio de Defensa y lo dijo hace más de 10 años en un estudio. Es sabido que Hezbollah funcionaba o funciona o tiene células dormidas tanto en Iquique como en Santiago. Es sabido que Hezbollah fue acusado el año 94 del atentado a la AMIA y también fue acusado no solamente Hezbollah como el Líbano sino que el Mossad israelí acusó en ese caso a Irán. Irán, dirán ustedes. Irán, el mismo país que atacó con drones este fin de semana a Israel. Irán, el mismo país que en 1998 entró a hacer una gran, gran ayuda económica y de trabajo para la explotación del petróleo con PDVSA y estando Chávez en el poder. Los iraníes hoy día tienen un manto de protección y una cabeza de playa en América Latina. Se llama Venezuela y se llama Bolivia. Vienen a Bolivia y han entrado a Bolivia el último año más de 170 iraníes con pasaporte de turismo y con visa de turismo. Quiero decirle esto, presidente, porque lo que vienen a buscar no es ni más ni menos que en 14 de los 17 departamentos de Bolivia hay uranio y que Irán tiene ni más ni menos que una un gran plan nuclear para atacar obviamente. Irán es una autocracia muy peligrosa. Ni Estados Unidos se ha atrevido a meterse con ella. Entonces, y el año pasado dos iraníes detenidos en Chile y se acuerdan del avión iraní que nunca supimos qué es lo que traía y qué es lo que no traía que no nos quisieron decir. Bueno, yo quiero decirle, presidente, que lo que está planteando la ministra Bullrich en vez de patearla pida la información en vez de hacer una nota diplomática de rechazo pida información porque es altamente probable y se lo voy a decir que la ministra Bullrich tenga información de quién. De quién mejor sigue a Hezbollah y quién mejor sigue a cualquier grupo extremista islámico. Israel. Israel. El mismo con el que usted se peleó con el embajador y no recibió las cartas credenciales. El mismo país al que usted excluyó de la FIDAE. Entonces, cuando usted toma decisiones de política exterior, yo le pido que vaya un poquito más allá del ánimo que tiene en la mañana y se dé cuenta que una decisión que usted toma hoy día nos puede perjudicar mañana a los chilenos. Irán tiene presencia en Chile, tiene presencia en Bolivia, tiene presencia en Venezuela. Venezuela acaba de mandar a matar y encargó un crimen del Teniente Ojea, un asilado político. Por lo tanto, presidente, haga su pega, lea inteligencia, pida antecedente en vez de andar acusando a Argentina con notas diplomáticas. Ahí está. Y denuncia para ir. Ahí está. Gabriel, al en parte junto a nosotros y ha llegado el estudio. Es el secretario general más apetecido por todos los sectores políticos. Levanta la lista, baja la lista, te mete el mail a las 23.59 horas. es el verdadero chef, el master chef de Sin Filtro, Pepe Toro. ¿Cómo está Pepe? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo, muy contento de volver a estar acá. Hace tiempo que no venía Pepe. Sí, tocaba participar de las negociaciones con las candidaturas alcaldicias, de un gran pacto que pudimos construir desde la democracia cristiana al Partido Comunitario. ¿Y quedó contento? Muy contento, sí, muy contento. Mi partido en particular va a estar muy bien representado por sus más de 54 candidatos alcalde el 27 de octubre. ¿Y Santiago le gustó? También me gustó porque uno contribuye a un acuerdo en general en donde lo más importante es detener el avance de la derecha y de la derecha. Usted vota en Santiago, ¿no? Yo voto en Macul como he votado toda mi vida. Pero va a ser campaña por la alcaldesa Santiago también. Y por todos los candidatos del pacto del cual yo represento y del cual firmó mi partido. Es lo que corresponde y son los compromisos que uno tiene que cumplir en política porque cuando acuerda debe cumplirlo hasta el final. ¿Le guste o no le guste? Yo sé que hay algunos de otros partidos que no les gusta cumplir los compromisos acordados y firmados. ¿Como alguien de acá? Puede ser alguno de los partidos de al frente, pero es parte de la vida política, ¿no? Están todos presidente de la Cámara de Diputados que era Ricardo Cifuentes no debería haber sido presidente. Debería haber sido Miguel Ángel Calixto. Ahí nomás la dejo porque no es la primera vez que este acuerdo no se incumple. Es la segunda. La tercera. ¿Pero le dolió, Gabriel? No, no, no. Estoy poniendo libre a la mesa. Inmediatamente atacado. Como usted dispara. Inmediatamente sacaba el pizarrón. Se va a transparente. Al tiro. Venía para acá. Paga bien, paga bien. Igual te encanta leer así Hasner en Santiago. La peor alcaldesa. Roma no paga a sus traidores. Ya, muchachos. Esperen un poquito. A propósito de Santiago. Me han llegado tres encuestas. Te juro por Dios. Me han llegado tres encuestas. En las tres ganas. En las tres ganas. Muchachos, las tengo acá en el teléfono. De verdad. De verdad, las tengo acá. Tres encuestas. Señoras y señores, juntos nosotros, candidato a la alcaldía por Santiago. Aldo Duque. ¿Cómo está Aldo Duque? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Previo el breve exordio que voy a hacer para introducir mi participación esta noche. Quiero pedirle un favor a usted y al programa. Por favor. Como todos saben, estoy inscribiendo mi candidatura independiente o pretendo inscribir mi candidatura como independiente. Hago ya por alguna fuerza política cuyo amparo de paraguas acojo y agradezco públicamente. Y para esos efectos requiero que las personas, los santeguinos, los vecinos de Santiago que quieran votar por mí y ayudarme a inscribirme como independiente bajo el paraguas de algunos partidos lo hagan en el CERVEL. Y me he permitido entregar un pequeño ayuda de memoria que no sé si el director con su permiso Gonzalo nos podrá pedir exhibir. ¿Quiere proyectar algo acá en el Word? Si es factible me autorizan. ¿Qué quiere? A ver, ¿se puede o no? ¿Cómo se hace para una persona que me quiera apoyar? ¿Quiere que pongan? ¿Quiere que pongan CERVEL.cl? CERVEL.cl Ya, póngame atrás rapidito CERVEL.cl ¿La tienen mucha chica? ¿Se puede? Si no, no, vamos. No, que a veces están jugando Fortnite. Si, están jugando... Estamos bien. No importa. Ahí está, ahí está. Mira. CERVEL.cl, ok. ¿Qué tienen que hacer? Ahí está. Sistema de patrocinios. Se meten a la parte patrocinio. Patrocinio. Ingresa su clave única. Su clave, su rol. Su clave única. Su número de carnet. Ingresa su clave única. Primero su número de carnet. Sí. Después su clave única. Y ahí va a poder patrocinar mi candidatura independiente. El que quiera hacerlo. Patrocinar, ¿hay que poner plata o...? Ni un peso. Patrocinar no significa que usted tenga que poner un peso para mi campaña o para mi eventual campaña que va. Simplemente significa que usted quiere verme en una papeleta como independiente. ¿Y cuántas firmas necesita Aldo? 1.187. ¿Y cuándo tiene que tener esa 1.187? En menos de 45 días espero tenerla y espero que este mes ya las agotemos porque va muy bien encaminada. ¿Cuántas lleva aproximadamente? Más de 500. Ah, esta semana la juntamos. Entonces, a mi vecino Santiago que quiere apoyarme se los pido formal y expresamente. Gracias, señor director. Ahora bien, culminado este llamado que hago con humildad, dirigido al vecino Santiago, a esta hora de este día viernes y porque sé que me está viendo No, pues día miércoles. Miércoles, perdón. Sí. No, que anda trabajando. Día domingos, perdón. De este día miércoles siendo las 8 de la noche con 31 minutos quiero hablarle a usted don José Antonio El día domingo El día domingo recién pasado usted entrevistado en el programa Mesa Central de Canal 13 de Televisión en tres oportunidades el conductor Iván Valenzuela le preguntó si usted me apoyaría y usted las tres veces me negó las tres veces dijo los partidos están acordando y finalmente cuando el periodista lo emplazó el conductor lo emplazó usted dijo bueno yo preferiría que fuera por otra forma José Antonio Ocasio usted y yo nos dimos la mano cuando usted y yo nos sentamos frente a una mesa nos miramos a los ojos y dijimos los dos creemos en lo mismo los dos amamos la libertad Chile y queremos el progreso y queremos devolverle a Chile su identidad ¿sabe lo que empezó Constante Nocas? yo me quedé en Chile cuando usted fue candidato presidencial a la segunda vuelta y fuiste apoderado de mesa desde las nueve de la mañana hasta que cerraron la mesa yo no me fui a Italia yo no le di la espalda no fui yo el que le dio la espalda estuve hasta el final con usted porque tengo palabra y la cumplo y los vecinos de Santiago saben porque me conocen soy un hombre de palabra y lo que llevo hasta el final yo no quiero ser candidato alcalde por Santiago viniendo de las Condes yo vivo en Santiago y usted sabe que yo vivo en Santiago porque lo invité hasta en mi departamento cuando quiera puede ir acepta mi invitación pero le quiero decir una cosa las palabras se dan para ser honrada y si usted que me decepcionó con esa declaración con esa entrevista volviera volviera a ser el último dique de Chile frente al comunismo créame que no me temblaría la mano para volver a votar por usted porque soy hombre de palabra puede apoyar al candidato señor Sichel está en su derecho pero acuérdese que usted me dio la mano yo le di la suya y la mano de un hombre cuando su estrella se estrecha con otra se escribe en piedra así me enseñaron a mí espero con sinceridad una explicación de su parte y si no me la quiere dar no importa porque le reitero si usted vuelve a ser candidato y es el último de la muerte de Chile frente al comunismo no le quema duda que yo volvería a votar por usted ahí está Aldo Duque junto a nosotros fuerte declaración de la de Aldo ya nos vamos a meter un poco más de lleno en las presiones que está reciendo Aldo Duque en su candidatura 20-34 absolutamente en vivo y en directo tengo bomba muchachos ya lo estaba adelantando un poquito Aldo Duque mi voto estaría siempre para votar contra el comunismo se cae el estadio señoras y señores hoy junto a nosotros ex diputado ex constituyente del partido comunista Barba Roja Hugo Gutiérrez como está Hugo buenas noches bienvenido muchas gracias por la invitación yo solo decir algo breve hay algunos que dicen que las instituciones funcionan yo creo que estas instituciones van a pasar la prueba de fuego o la están pasando la unidad de análisis financiero arrojó actividad sospechosa en la cuenta corriente de Luis Hermosilla por 4.370 millones de pesos 4.370 millones de pesos en bonos es decir depósitos creo que la forma de saber si estos dineros corresponden a sobornos cohechos lavado de activos creo que esa información ¿sabes dónde está? está en un informe de 777 mil páginas que es que es un informe que da cuenta de los chat extraído de el celular de Hermosilla 777 mil hojas y ahí está la información que sin duda va a permitir comprobar si estamos frente a ilícitos o no cometidos por Luis Hermosilla pero ha aparecido un señor y otros más encubiertos un tal un abogado Mario Vargas que ha presentado un recurso que ha aprendido que ha presentado un recurso que la corte en principio se lo rechazó y después se lo acogió a tramitación en ese recurso para que ustedes sepan en la casa saben lo que me decía en principio que estos que este informe no lo conociera el Consejo de Defensa del Estado pero después está pidiendo que todos los chat se destruyan es decir ni corto ni perezoso quiere que ustedes no sepan el contenido de ese informe de 777 mil páginas y creo que ahí hay una información que es vital es vital para saber si las instituciones funcionan o no qué ha pasado si dentro de esos chat aparece que hay ministros de corte ministros de Estado designados a instancia de Luis Hermosilla entonces qué necesitamos necesitamos que esos chat no se destruyan y quién es el encargado de que eso no se destruya y creo que bueno hoy por hoy lo está pidiendo lo está pidiendo el abogado Mario Vargas él pide primero que el Consejo de Defensa del Estado no los conozca y segundo está pidiendo ahora derechamente destruyan todos estos chats lo queremos saberlo entonces queridos auditores aquellos que están conectados que están viendo este programa yo creo que depende también de ustedes la transparencia porque lo que queremos es conocerlo queremos saberlo porque yo creo que este es un juicio que va a enfrentar Chile muy parecido a un proceso que se vivió en Italia el de manos limpias aquí vamos a saber quién es en definitiva el que tiene las manos limpias porque yo creo que si de alguna forma comprometió toda la institucionalidad chilena lo hizo Luis Hermosilla y yo creo que hay que exigir transparencia y ustedes cada uno en su casa tienen el deber de exigir que esos chats no se destruyan y que sean conocidos y que de una vez por todas sepamos todos los que están involucrados para de una vez por todas limpiar esta institucionalidad y para que efectivamente este día mañana digamos esta institución y sus personajes y su representante tienen las manos limpias tiene todas las razones Hugo Gutiérrez acá nosotros estamos muy atentos podríamos poner un counter de todos los días que la prensa no habla de Luis Hermosilla para ir haciéndole el seguimiento digo en parte tú querías decir algo yo quiero decir que encontrándole toda la razón a Hugo en esta materia me parece impresentable lo que ha hecho el abogado Mario Vargas lo conversamos hace un par de programas atrás aquí la presentación de este recurso de protección que después además se repone y la corte acepta la admisibilidad del recurso entonces ¿quién es Mario Vargas Cociña? digámoslo con toda su letra transparentemos pongamos arriba de la mesa quien es Mario Vargas Cociña compartía techo que es lo que hacemos los abogados cuando no tenemos sociedades con Luis Hermosilla era el aprendiz de Luis Hermosilla como un co-work claro entonces digámoslo y digamos también que al igual que Luis Hermosilla es abogado de muchas causas penales y entre ellas de la asociación de farmacia que tiene a Daniel Jaue colgando entonces creo que esta esta mano este manto va para todos lados y puede tener de todos los colores pero una aclaración ahora estando de acuerdo que esas 77 77 mil páginas de conversaciones tienen que ser conocidas íntegramente íntegramente por todos los chilenos pero en parte te quiero hacer una pregunta ya que estamos en esa ¿hay posibilidad de que esas 777 mil páginas de conversaciones se destruyan? sí ah sí las pueden destruir se perdieron la corte superma se perdieron acuérdate que se le perdieron los audios a la media oye pero esto puede resolverlo la corte suprema si está a puerta de resolverlo eventualmente la corte de apelaciones Hugo no primero la corte de apelaciones pero después por la vía de apelación pero esto va a subir a la suprema esto lo resuelve en definitiva la corte suprema tú lo sabes bien por la vía de la apelación pero mira Hugo ahora eso es preocupante pero quien defiende a los ciudadanos quien nos defiende a nosotros lo preocupante es que estamos de acuerdo con Hugo Gutiérrez no pero lo preocupante es que lo resuelve la corte suprema lo que estamos de acuerdo pero está bien que en esto encontremos un mínimo civilizatorio sin duda porque en esto de verdad mira no es porque yo haga jactancia de que no voy a aparecer en estos chat por casualidad porque no tengo ni conocimiento alguno con el bocilla pero yo creo que el tema de la corrupción es un tema que nos complica a todos como país pero no de verdad pero Hugo pero si no esto es verdad esto es real llevamos tres temporadas enteras defendiendo a la corrupción no como va a defender la corrupción no es contra la corrupción no 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 la transparencia si pues hay que defender la transparencia pero en bien de la sanidad de la ciudadanía si no al final del día no confiamos en nada debemos a que lea la gente no se puede destruir por qué ah no se puede destruir no por qué porque esto fue una parte de lo que se conoce y está amparada por un nube que es el nube el nube es el número único de evidencia este número único de evidencia y esto es una evidencia está guardado protegido por un equipo de la policía de investigaciones de Chile no ya pero no me ha metido ya sabemos lo que pasó con los otros pero ahora estos se sacaron copias ah hay copias por lo tanto para la tranquilidad ustedes de la gente que me está viendo en su casa todo lo que está en ese teléfono va a ser auscultado va a ser revisado y examinado por el fiscal o la fiscal a cargo no queda ninguna duda va a pasar tiempo sí es demasiada información pero están protegidos en virtud de un nube que es un número único de evidencia que es inviolable y ahora sí que hay copias oye pero yo quiero sin ánimo de discutir con algo pero yo creo que es importante saber que en Chile hemos visto cargando es que no quería abrir los fuegos tan temprano aprovechemos de poner en jaque a los ministros de la corte de apelaciones y la corte suprema porque si llegan a admitir el recurso y llegan a decir bueno que se destruya vamos a saber quienes estuvieron con Hermosilla a quienes nombró Hermosilla cierto y pucha van a quedar en evidencia pero no van a salir van a seguir trabajando pero vamos a saber quienes votaron a favor del recurso pero hay algo grave pero hay algo grave porque puede no pero ¿sabes cuál es lo delicado en esto? que puede ganar este abogado en lo que respecta a él sí claro entonces con respecto a él puede decir que la conversación que él sostuvo con Hermosilla no se conozcan eso sí y recuerda que tanto Hermosilla y básicamente este abogado es claro como bien recordaba era el abogado que sostiene la querella en contra de Jadwe entonces uno puede decir ah puede que no se quiera conocer la conversación entre Hermosilla y Vargas porque puede haber tramado cualquier cosa ahí son cosas es decir queremos saber queremos saber queremos conocer importante que ustedes también en la casa se suben a esta exigencia de conocer de saber de transparencia Hugo tengo que arrancar con el programa del día de hoy muchachos a ver arranquemos con un video a full porque la verdad que las declaraciones de Gaspar Río ayer fue que Elizalde lo llamó el fin de semana le ofreció la vicepresidencia y después por un acto bastante curioso se desdice y es por eso que entendiendo que el gobierno el oficialismo tenía ofrecida una primera vicepresidencia al partido de la gente en este en el nuevo acuerdo por así decirlo se consideraba una vice una primera vicepresidencia para el partido de la gente yo manifesté al ofrecérseme yo manifesté el fin de semana dije ok estoy disponible ¿quién le ofreció eso directamente diputado? el ejecutivo a través del Álvaro Elizalde sí y a través de la subsecretaria ahí están las declaraciones de Gaspar Rivas Elizalde y Lobos ¿no? Macarena Lobos ahora dos placas más por favor porque tengo entendido que Gaspar Rivas fue expulsado del partido hoy día en la tarde y parece que también Neuge chequeame porque Ojea parece que también lo expulsaron de Independiente Republicano ya póngame por favor dos grafs más ahí está primera placa Elizalde cuestiona moción de censura a la nueva mesa no pueden aceptar que el PC presida la Cámara de Diputados póngame otra más por favor número 17 Cariola por posible censura extrema derecha quiere revertir la voluntad democrática a ver la pregunta la pregunta del millón es ¿van a ser el loco nuevamente los de la derecha porque están o no están los votos a ver Giovanni censura arriba si Cariola sin piso ya no están los votos a ver si están o no están los votos no lo vamos a saber hasta el momento en que se vota así que yo no cantaría victoria tan anticipadamente amigo Pepe Toro no lo que dice Chile vamos por eso te digo yo no cantaría victoria pero ¿qué significaría la censura a la mesa Giovanni explíquale a la gente a ver varias cosas aquí primero que nada la presidenta actual de la cámara de diputados Carlos Cariola dice no pero como ¿por qué me culpan a mí si esto es de otro miembro de la mesa? ah apunta hasta arriba perdona la expresión no soy de hablar en mucho chilenismo pero pitéeselo a él ah no a mí disparo allá yo quiero explicarle creo que es matrona no sé qué profesión tiene la la presidenta de la cámara de la diputada pero quiero explicarle que la censura a un miembro de la mesa por la conducta de cualquiera de ellos cae en la mesa completa esa es la norma reglamentaria espero que se estudie el reglamento de la cámara de diputados para poder aplicarlo ¿sería el pirquineo de voto y el ofrecimiento que le hace Elizalda? acá el fundamento es la intromisión del poder ejecutivo en una facultad exclusivísima porque no puede haber facultad más exclusiva que la nominación de la mesa de la cámara de diputados que es otro poder del estado a mí me parece que tiene un fundamento más que plausible yo espero que todas las fuerzas de oposición no solamente la derecha digamos todas las fuerzas de oposición actúen unidamente frente a este tema y esto no tiene nada que ver con que la diputada sea comunista así que yo le pido al ministro Elizalda que nos trate de sacar las castañas con la mano local usted cree que están los votos ¿no Giovanni? ¿qué cree usted? mire en la cámara de diputados tenemos a Gaspar Riga de vicepresidente de Senado así que puede pasar cualquier cosa ¿nos pueden poner la graf donde Carlos Carola hace la defensa de que se está intentando vulnerar la democracia del pueblo al intentar censurar a la mesa la pueden buscar para tenerla de respaldo no más cariola por posible censura extrema derecha quiere revertir la voluntad democrática los fallos los malos el imperialismo los comunistas siempre llorando que es el deporte favorito de un comunista 24 de noviembre del año 2020 ¿ustedes saben qué pasó? la izquierda censuró la mesa de la cámara de diputados liderada por Diego Paulsen de la derecha Diego Paulsen adivina cómo votó Carol Cariola a favor a favor son unos mentirosos son unos chantas mentirosos son hipócritas hoy día dicen torcer la voluntad del pueblo pero cuando les toca a ellos vamos metiendo censuras contra la mesa esto es lo que tiene la política podería este nivel de mentiras de políticos es lo que tiene la política podería esto es la realidad del partido de los mentirosos patológicos bueno yo no podría calificar es decir yo creo que la censura es un derecho que tiene la oposición es decir tampoco yo exageraría ni extremaría las palabras de este cabro pero creo que en realidad que claro parece un poquito enfermizo porque dice que esto no es anticomunismo no es anticomunismo nos la estamos sacando por anticomunismo pero los comunistas son una mierda entonces uno uno lo entiende dice curiosamente que esto no es por esta no la quieren censurar porque es comunista pero todas sus diatribas son en corta me encanta ser comunista entonces yo digo mira este es un derecho que puede ejercer la oposición tendrá los votos o no tendrá los votos de que haya ingeniería de que haya yo mira lo que digo yo es que esto es ejercicio democrático la censura es parte del ejercicio democrático de la oposición y podrá ejercerlo tendrá los votos se verá en su momento y no hay que tampoco extremar ni nada es parte del juego democrático de que arriba la gente haya votado políticamente en la Cámara de Diputados es decir que votaron políticamente pero es una estupidez si son políticos son todos los que están ahí responden a partidos políticos y un partido político de gobierno puede orientar a otro por supuesto que puede orientar una pregunta sincera fuimos colegas en la Cámara de Diputados si te acuerdas era mejor esos tiempos no no es que yo quiero decirte que yo siendo parlamentario yo tenía relación con los diputados del Partido Comunista conversaba con ellos a diferencia de muchos de mis colegas que derechamente digamos preferían ni siquiera hablar con ellos yo tenía de hecho Lautaro Carmona actor presidente del Partido Comunista era diputado por la región de Atacama y con la misma franqueza que tú te caracterizas Hugo siendo un comunista con historia yo quiero preguntarte ¿qué te parece a ti que tu partido haya llegado a un pacto para presidir la Cámara de Diputados con un diputado que tiene un pasado en un partido pseudo-neonazi que además según entiendo mientras me estoy equivocado tiene acusaciones de violencia contra mujeres entiendo además de otro múltiple antecedente además de múltiples antecedentes plenamente conocidos por la opinión pública ¿cómo sientes tú como comunista que tu partido haya pactado con ese personaje para poder acceder al poder? Mira yo quiero decirlo con mucha claridad a mí Rivas me complica me complica su persona me complica su forma de ser creo que efectivamente va a ser como vicepresidente va a ser un cacho para para la testera va a ser un problema sin duda pero yo entiendo la política que llega en estos acuerdos mira si el ejercicio de la democracia implica diálogo acuerdos y cumplir acuerdos y si había que hacer acuerdos con este señor para llegar a la testera yo creo que imagino que tiene que haberse sopesado todas las dificultades entre esas las que yo es decir si tú me dijeras si depende de ti pero es como para celebrar si tú me dices mira Hugo si depende de ti yo no yo el senso lo comentaba yo no hubiese sido no hubiese estado de acuerdo pero pero yo no veo la realidad porque yo no estoy ahora en la Cámara de Diputados yo cuando estaba en la Cámara de Diputados me entendía bien contigo conversábamos dialogábamos buscábamos solución a los problemas que había que se presentaban ¿verdad? y tú yo sé que te llevabas bien con la Ustano Carmona en el mismo distrito pero yo digo en lo que depende de mí a ver Pepe Toro pero es política a ver París bien vale una misa ¿cómo? París bien vale una misa el fin justifica a los buenos a ver a ver esperate ¿qué dijo París? París vale una misa así como yo voy a hacer memoria así como la derecha chilevamo acordó con Demócrata romper el acuerdo del Senado y tener la presidencia de la Cámara así mismo los conglomerados oficialistas acuerdan con un partido que no es del oficialismo para tener la presidencia de la Cámara de Diputados tal cual mismo argumento misma razón no veo el problema es parte de la política ambos representantes electos por la soberanía popular entonces porque en la misma pregunta que nos hace mi querido Giovanni a Hugo podríamos hacerle ¿a usted le complica que Demócrata haya apoyado a vuestro conglomerado? no hoy día ¿cómo me va a complicar? por supuesto que no le complica ¿cómo me va a complicar si la senadora la senadora Jimena Rincón el senador Walker son demócratas oye pero son demócratas intachables ¿cómo me va a complicar a Demócrata le complica más? a Demócrata le complica más obvio te respondo ahí está la misma respuesta ¿cómo habría de complicarme? no señor ¿cómo habría de complicarme que la senadora Jimena Rincón y el senador Walker que estuvieron que estuvieron sistemáticamente por el rechazo del mamarracho 1 ¿cómo habría por qué habría de complicarme llegar a un pacto político con ellos? que son demócratas intachables con una historia intachable a diferencia de este diputado Rivas que militó en un partido pseudo-neonazi con el cual el partido comunista y termino con una reflexión histórica fíjate que no es la primera vez que los comunistas pactan con el nazismo lo hicieron durante la segunda guerra mundial el famoso pacto Molotov-Riv Gaspar Rivas ¿por qué partido fue electo primera vez que fue diputado? por Renovación Nacional ¿dónde está Renovación Nacional? Chile vamos la primera vez que fue diputado ya pero o sea tú estás diciendo que Renovación Nacional fue un partido segundo-noazi tu vocero Vidal ¿en qué partido militó? ¿cuál fue el primer partido donde militó? no te la puedo aguantar pero quiero seguir el hilo a ver a ver al Pepe Toro Pepe Toro sale electo diputado por Renovación Nacional sí ¿y qué minuto? y el vocero Vidal no, no Gaspar Rivas fue a mirar entre las naciones nacionales sí entre el 2004 2012 2013 espérame pero desde el 2004 ¿hasta cuándo? hasta el 2011 2012 Gaspar Rivas era de rehenes lo que dice no la vinculación que está haciendo con el decismo perdóname pero no se entiende nada no se entiende nada no se entiende nada a ver muchachos paren un poquito Pepe Toro le acaba de decir a Giovanni Calderón le dice no te complica haber apoyado a una persona que tiene este pasado por Gaspar Rivas ¿cierto? y resulta que Gaspar Rivas en su primer periodo fue rehenes fue rehenes correcto Pancho Rivas a ver mira esto es bien simple Gaspar Rivas fue militante de la Renovación Nacional entre 2005 y 2014 siendo electo en dos oportunidades consecutivas 2005 y 2014 9 años entre el 2018 y 2019 lo que Pepe desconoce parece es que presidió el movimiento social patriota que se supuestamente tiene vinculaciones con el nacionalsocialismo con los nazis ok Pepe ¿cuántos años después? no entonces la vinculación por favor pide disculpas cuéntame pide disculpas no no pero hablaron del pasado pero estaban hablando del pasado saquémosle su pasado completo he estuvo 9 años por favor por favor perdón pero el partido es malísimo pero el partido llegó ahora ya muteame a todos muteamelo a todos ahora todo Rivas no estuvo en ninguna parte ahora tuvo 9 años en el rehenes como hermosilla ya a ver diputado no se entiende nada diputado yo quiero decir mira esto yo creo que es más sencillo de lo que se quiere hacer parecer el problema de la derecha es que después del fracaso en su mamarracho 2 después de que propiciaron la constitución que apoyaron un sector de la derecha y gente que uno pensaba que tenía un cierto sentido común fracasaron para tapar ese fracaso empezaron una competencia ridícula de quién es más anticomunista porque como no tienen ideas como no hay un discurso de sustancia aquí hemos hablado solamente de quién es más anticomunista lo fundamental es que para tapar todo esto ¿cuál es el reproche que tienen? le dicen a republicanos por culpa suya tenemos una presidenta comunista y la censuran ahora para emplazar a Chile Vamos para que demuestre que es también anticomunista y Chile Vamos no va a entrar en ese juego entonces ¿qué es lo que me parece que es una ridiculez? que esta competencia absurda de la derecha por quién es más anticomunista no sirve para construir acuerdos en temas importantes entonces yo más allá de lo que uno ve en la delante de las pantallas lo central ¿qué es lo que es? que quién es más anticomunista Cass fracasó y ya estaba hundido no se vio por allá abajo donde está fue a hacer el ridículo a El Salvador a Bukele le dio vergüenza a recibirlo lo tuvo en la puerta lo humilló ¿por qué? porque su proyecto fracasó para tapar eso ¿qué es lo que hacen? ¿quién es más anticomunista? ya hablan del partido comunista como que fue el centro de la política y con respeto compañero el partido comunista no es el centro de la política en Chile el problema de la política es que nos hacemos cargo de los problemas de la ciudadanía por esta ridiculeza por tapar el problema porque además en Chile Vamos quieren acuchillar a Benny Matei y cuando uno crea los temas centrales no quieren hablarlo ¿cuál es el tema central? que no tenemos los militares para apoyar las tareas de seguridad ¿y quién hoy día se opone a eso? Evelyn Matei entonces para que no tengamos ese debate ¿qué es el importante? ¿quién es más anticomunista? y se arma un discurso anticomunista absurdo en la cámara que lleva a la ridiculez que elegimos el lunes y censuramos el marco ¿quieren acuchillar a Evelyn Matei? no, momento, momento yo al diputado ¿quieren acuchillar a Evelyn Matei? sí, perdón quiero precisarlo cuando el alcalde nosotros teníamos un problema y lo quiero decir cuando los compañeros de Abroadignia al Frente Amplio el Partido Comunista ¿no querían que los militares se sumaran a las labores de seguridad? sí en un momento fue tanta la presión y el sentido común de que es importante que las mayores capacidades del Estado nos apoyen en eso que el alcalde de Odanich va en gloria y majestad a la moneda y dice chicos los militares a la calle y en ese instante ¿quién dice? no tenemos roof fue Evelyn Matei ¿por qué? porque los militares no quieren participar en esas tareas porque dicen que eso desnaturaliza las capacidades del ejército ya pasamos cuatro tremendamente responsable en lo que he dicho lo he planteado en la Cámara de Diputados esto lo ha dicho el comandante en jefe del ejército que participar en estas tareas desnaturaliza la labor del ejército y el problema que tenemos es que la seguridad nacional hoy día no está amenazada por los países vecinos está amenazada por el narcotráfico el terrorismo el crimen organizado lo que pasa en las cárceles la poca dotación de gendarmería de los carabineros en el norte a ver es el empate y después yo a ver es lindo es lindo cuando el diputado argumenta porque parte bien pero como que avanza siete pueblos y se pasó como 18 primero no puedo dejar pasar la comparación que hace Pepe Toro de comparar a lo que ustedes se mofaban como un grupo de amigos de Whatsapp que termina siendo un partido que tiene seis diputados y dos senadores que es el partido demócrata no te lo puedo dejar pasar porque comparas eso con Gaspar Rivas a alguien que fue parte de un partido neonazi ¿por qué no te lo voy a dejar pasar? por otra razón porque en esta censura mis diputados los diputados demócratas los seis diputados demócratas declararon hoy día en la tarde que no estaban disponibles para dar los votos para la censura y yo tampoco estoy disponible si fuera diputado y tampoco lo apoyo como miembro del partido demócrata y te digo por qué porque lo que tiene que ocurrir aquí es que la mesa haga su labor necesitamos a la mesa haciendo su labor si no la hacen y hay motivo después para censurarlo tendrá que hacerse la censura que se hagan cargo si ganaron con Gaspar Rivas le vendieron a Gaspar Rivas no sé qué cosa y se tienen que hacer cargo de que metieron a Gaspar Rivas adentro y eso por sí mismo es un problema segundo el diputado me viene a hablar de las RUF nosotros aquí hemos hablado de las reglas 85 veces el proyecto de la RUF fue ingresado el lunes 11 de abril del año 2023 a la Cámara de Diputados un año por un proyecto del Ejecutivo qué ha ocurrido de ahí en adelante con la RUF que yo he seguido paso a paso la discusión se ha tramitado poniendo urgencia sacando urgencia poniendo urgencia sacando urgencia el diputado me hace así ¿por qué? porque hace tres semanas solamente para poner un ejemplo la ministra Toa fue al Congreso a exponer sobre la regla de uso de fuerza Jaime Mule que creía que estaba en el Senado pero él está sentado en la Cámara de Diputados no había escuchado la exposición la ministra va a exponer sobre la regla de uso de fuerza hace tres semanas atrás y dice no, es que en la regla de uso de fuerza vamos a meter un agregadito que es que el militar o el carabinero tiene que preguntar si son de orientación con perspectiva de género si tienen perspectiva de género si son migrantes no son migrantes entonces la RUF no han avanzado por que quien está arrastrando las patitas en esto es el gobierno y sus compañeros diputados los compañeros Frente Amplio y el Partido Comunista y usted me sigue haciendo así no, esa parte no en esa está de acuerdo conmigo han arrastrado las patitas el gobierno ha arrastrado las patitas el gobierno había llegado a acuerdo de sacar esto mucho antes y le voy a decir una cosa más desde el Senado desde el Senado el presidente del Senado José García Rubino y el vicepresidente Matías Walker lo que están proponiendo es darle fast track a 16 normas a 16 proyectos de ley 16 lo plantearon ahí todas en materia de seguridad una de ellas la RUF una de ellas la RUF cómo vamos a qué es lo que va a pasar si el Senado activa la RUF cómo va a funcionar esta mesa esta mesa va a poner la RUF en discusión o no la va a poner porque eso es lo que eso es lo que afecta a la gente si el hecho que Carol Cariola Gaspar Ríaz estén en la testera es que ellos manejan los tiempos lógico entonces yo quiero ver si van a poner las normas de seguridad en la mesa porque cuando donde no ponen donde ponen la boca no ponen las acciones generalmente y aquí ha sido una constante más de 12 proyectos de seguridad fueron rechazados por la gente del Frente Amplio y el Partido Comunista y eso es verdad solo una precisión de Alen Part es que el problema de que no avanza la RUF es porque el gobierno no tiene mayoría y no logramos un entendimiento con la oposición porque lo que ustedes quieren de RUF es ridículo no pues a ver qué es lo que quiere usted para la RUF yo hay una parte de la RUF que no está de acuerdo con la ministra con esa perspectiva de género hay que preguntarle de dónde no 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 porque eso planteó su gobierno no esto mira si la verdad es que a partir de septiembre que hable el diputado que hable el diputado a partir de septiembre estuvo paralizado porque estuvimos tratando de buscar fórmulas que eran unas RUF razonables qué pasó hace dos hace dos hace dos semanas atrás van los auditorios de la Fuerza Armada y dicen sí estamos de acuerdo con este proyecto vamos a votar esta semana y resulta que nuevamente se reabre todo el debate porque en realidad hay parlamentarios que son que creen a veces que las Fuerzas Armadas tienen poco juicio trataron de no dejarlo hablar no se lo dejaron no pero se hablaron si uno escucha a lo que dijeron los auditores esto es público ellos están de acuerdo con el proyecto planteado por el gobierno en la Cámara de Diputados cuál es el problema en mi punto de vista esto puede estar equivocado la RUF la RUF tiene una particularidad que es por primera vez van a tener rango legal qué es lo que son las RUF para la gente que no está viendo son las reglas de uso de fuerza cuando por ejemplo un militar puede disparar el protocolo para cuando el militar puede disparar cuál es el tema pero escúcheme cuál es el problema que tiene la RUF porque en Chile reina la desconfianza entonces quieren que lo que es la particularización nosotros debemos tener una norma general de RUF pero la oposición como desconfía del sistema judicial porque lo han dicho abiertamente confían de los fiscales dicen que los militares desconfían del sistema quieren hacer de la ley un reglamento entonces quieren poner por ejemplo si la pistola es de 20 milímetros o sea de 18 milímetros o sea de 17 entonces esa particularización no nos deja avanzar ahora yo en esto la verdad es cosa que al rato he estado distante del gobierno porque siento que hay cosas que no correspondían por ejemplo cómo uno le va a plantear a un militar que está en la noche en la frontera oscura lógico decir oiga usted es chileno o extranjero no soy chileno ah ya y usted es de la diversidad sexual o no no lo soy oiga y usted viene de inmigrante entonces eso era absurdo porque tiene que ver con esa desconfianza que se burla al gobierno no se me estoy burlando es una cosa práctica entonces cuando uno va a lo práctico ¿qué es lo que quiere? que haya un principio claro que rija que aquí cosas razonables que para mí hay cosas razonables ya está llevamos un año en esto ¿cuándo se va a solucionar? porque además ¿cuál es mi convicción? que aquí algunos están jugando a trabar la RUF porque mientras no hay RUF dicen bueno como no hay RUF los militares no pueden colaborar en las tareas de seguridad ese es el centro del tema ¿y quiénes serían eso? Jaime un solo ejemplo yo personalmente estoy asumiendo la defensa de un militar un cabo segundo de ejército cuando una persona se acercó por la espalda de un carabinero con un elemento contundente y le iba a golpear en la nuca de la parte de atrás con probable peligro de muerte el militar disparó primero al aire un tiro siguió esos esfuerzos por golpear el carabinero por la espalda segundo tiro al aire o tiro de salva cuando ya vio que el impacto era inminente le disparó a la extremidad a la pierna hoy día está preso cumpliendo 7 años de condena por cuasi perdón por homicidio frustrado entonces ¿cómo quieres Jaime? con el verso que te tengo nos conocemos 16 años los dos Jaime ¿cómo vas a sacar un militar a la calle? cuando es probable que termine condenado por homicidio frustrado haciendo 7 años de cárcel simplemente va a haber tratado de salvar la vida de un carabinero entonces no puedes pedir a las fuerzas armadas que salgan a la calle sin reglas de uso de la fuerza clara ahí tiene que haber no discricionalidad absoluta pero sí facultades para usar el armamento que le está ahora dado en defensa de la vida de los chilenos Giovanni nosotros aquí tenemos en frente a dos distinguidos militantes del partido del PP soy independiente al secretario general Pepe Toro y a un independiente de la bancada jefe de bancada Jaime Araya ni más ni menos bueno yo quiero hacer tres precisiones para demostrar las contradicciones en las que ustedes incurren ¿cómo ahora tratan de convencer al país de que ustedes están por el uso de la fuerza? después que lo negaron sistemáticamente primera contradicción Pepe Toro dice ¿dónde militaba Gaspar Riga? ¿dónde militó Francisco Vidal? ¿cuál fue el primer partido en que militó Francisco Vidal? avanzada nacional ¿ah? solo como para que se lo recuerde segunda cosa el diputado Araya perdona deja terminar deja terminar deja terminar el argumento y yo te escucho y a mí no se me escucha entonces diputado Araya usted increpa gratuitamente a cuento de nada porque además no está aquí presente a José Antonio Castro yo no soy defensor abogado de él pero me parece que es absolutamente gratuito y dice va a ser el ridículo yendo a ver a Bukele me imagino que a usted no le gusta a Bukele no le gusta a Bukele ¿cierto? ¿y qué le parece haber pactado con un diputado que se declara el Bukele chileno? ¿qué le parece? ¿ah? bueno y para terminar y para terminar quiero decirle que en la derecha nadie está cuchillando a Evelyn Matei Evelyn Matei hoy día es la candidata presidencial mejor posicionada y quiero decirle otra cosa la derecha tiene cuatro potentísimos candidatos presidenciales a ver cuáles a ver cuáles Evelyn Matei José Antonio Castro el alcalde Carter y Marcela Cubillos que a pesar que haya dicho que no quiere ser candidata presidencial hay muchos que la ven como una excelente cara y tenemos cuatro candidatos presidenciales ahí está ahí dice que lo están todos con Matei ¿qué dijo usted? no estamos todos con Matei ¿eh? muy bien ¿qué digo? están acuchillando ¿eh? no sé si se nota si no no son capaces se van a hacer de nuevo a la presidencia se van a hacer de nuevo la tontería que acaba de decir Jaime Araya la confesión de parte de realidad de prueba déjame responder porque mira lo que está diciendo están apuñalando a Evelyn Matei o sea en una democracia no puede nada es primaria amigo mío una persona de izquierda no llamando abiertamente a que la gente decida cuál va a ser el candidato yo públicamente tengo un candidato ¿cuál es su candidato? ¿no hayan dicho eso? yo quiero un candidato que venga yo quiero un facho pobre yo quiero de candidato un facho pobre que entienda la necesidad de esa derecha que viene trabajando desde abajo tengo todo un discurso pero no voy a caer en eso lo voy a hacer después pero Jaime más rato de verdad para ti no pueden tú has hecho primarias en tu sector y estás diciendo ahora que no puede que tiene una violencia que no puede Jaime de verdad yo no lo he dicho quiero hacer un punto de lo que está diciendo Francisco Orrego no quiero hacer un punto de lo que ha dicho Francisco y quiero hacerle un llamado al mundo progresista porque ese pensamiento que es tener una derecha realmente popular es un riesgo para nosotros muchos se burlaron de Trump que apostó a los campesinos del medio de la parte media de Estados Unidos hay gente de derecha que inteligentemente está planteando una derecha auténticamente de base quiero hacerle un llamado a esas personas hoy día conversar con un diputado que está con esa idea y creo que es un riesgo para nosotros que muchas veces solemos decir mire representamos al mundo popular y hay un nivel de desconexión entre lo que hace nuestro sector de lo que espera la ciudadanía muchachos tengo que saludar el marketplace de Sin Filtro a la vuelta de verdad chicos tengo una invitada de lujo pasita de verdad tremenda a propósito de las relaciones internacionales de Chile Venezuela y la mano de Venezuela dentro de Chile así que quédense esperando porque tengo una entrevista internacional el marketplace de Sin Filtro muchachos absolutamente en vivo y en directo necesitas importar o exportar productos desde cualquier parte del mundo LIA Global está aquí para ayudarte desde la búsqueda de un producto hasta la entrega en tu bodega buscando siempre la mejor opción y rentabilidad para tu negocio asesoría agenciamiento agenciamiento logística y transporte distribución y seguro de carga LIA Global la solución logística que estás buscando para tus operaciones internacionales www.liaglobal.cl y Hello Moto Motorola y el pantón dan vida a Pitch Fast el color del año 2024 disponible para el modelo Razer 40 Ultra el de la pantalla externa más grande de diseño plegable y compacto cámara con Flex View cargador Turbo Power incluido y toda la velocidad y la tecnología del 5G compra el tuyo en Motorola.cl o visita la tienda Moto Store en Mall Plaza de Espuccio y elige el Motorola que mejor represente tu personalidad en colores vibrantes y de última moda Motorola una joya que tienes que tener en tu mano y mi verito querida se viene el concurso ojo entra a latanwin.online la mejor plataforma de juego que te regala un bono de bienvenida de 5000 para jugar sin depósito previo ni letra chica además te bonifica al 100% tu primer depósito hasta 100.000 con Latanwin multiplicas tus opciones de ganar ¿estás listo para una experiencia de juego a otro nivel? regístrate ya y acceda a toda la entretención que Latanwin tiene para ti disfruta de un juego seguro Latanwin sabes apuestas ganas y otra amiga mía Portal Subasta es la plataforma especializada en la subasta de propiedades nuevas de prestigiosas inmobiliarias a precios realmente increíbles y con entrega inmediata lo mejor de todo no pagarás comisiones y atención además de subastar podrás hacer ofertas directas a las inmobiliarias regístrate paga la garantía y haz tu oferta si no te adjudicas la propiedad te devolverán la garantía haz tu oferta y aprovecha oportunidades únicas en portalsubastas.cl ¿tu software ERP te tiene como un empresario? bueno evoluciona con De Fontana ¿cómo va tu PM campeón? ¿y la proyección de stock? ¿te estás adelantando al comportamiento de clientes? con la IA de De Fontana puedes obtener predicciones precisas de tu negocio anticiparte al comportamiento de tus clientes y tener un inventario inteligente o sea proyectar tu stock y comprar lo justo y necesario evoluciona con De Fontana el primer software ERP con inteligencia artificial en Chile crea hoy mismo tu cuenta gratis en defontana.com para todos De Fontana quiero invitar al estudio de Sin Filtro les dije tengo una invitada internacional de primer nivel junto a nosotros está Guarequena Gutiérrez fue embajadora en Chile de Venezuela ¿cómo estás Guarequena? mucho gusto bienvenida Sin Filtro gracias por la invitación ha sido una semana muy marcada dado los últimos antecedentes que puso el fiscal Barro en nuestra relación digamos con Chile y Venezuela con el teniente Ojeda las intervenciones de Maduro ayer cierto Diosdado también que hablaron sobre el presidente usted es oposición a Maduro presidente Boric cree que se puede negociar y confiar en Maduro ¿se puede confiar en Maduro y en en la institución venezolana? mira está demostrado en tres informes de la misión internacional independiente justamente para develar los crímenes y para investigarlos de Venezuela que no se puede confiar en un régimen que viola derechos humanos pero no podemos decir si el presidente Boric confía o no pero la respuesta fue que está abierto a un diálogo esperemos a ver en qué se va a basar este diálogo pero yo creo y los venezolanos sobre todo quienes estamos fuera casi ocho millones de venezolanos consideramos que debe estar sobre la mesa estos informes porque ahí también se fundamenta lo que ocurre en Venezuela incluso la seguridad de los países de la región ¿qué le pasa a usted cuando escucha al presidente de la república chileno Gabriel Boric tratar de presidente a Maduro? bueno yo creo que con todo respeto a una democracia como es la chilena a un presidente demócrata elegido en unas elecciones que para nada fueron juzgadas para nada fueron cuestionadas como son las elecciones en Venezuela por el respeto al país se debe tratar que es un dictador es un violador de derechos humanos es una persona que ha hecho junto con Chávez junto con todas las personas que son cómplices del régimen de violación de derechos humanos que estemos casi ocho millones de venezolanos fuera esa cantidad de personas no salen de un país si en un país hubiese un presidente una separación de poderes y una democracia como se quiera hacer ver en el mundo fíjate que acá en Chile hay una polémica instalada tremenda y a propósito ayer cuando Maduro la instala nuevamente en donde él dice que el gran responsable de los venezolanos del tren de Aragua de los delincuentes que han entrado a Chile fue con nombre apellido el nombre Sebastián Piñera con su viaje a Cúcuta ¿ustedes tienen la misma mirada? no para nada de hecho el único presidente de la región y del mundo que ideó una visa para los venezolanos especialmente para venezolanos que se pidiera fuera de Chile en la cual tenías que llevar los antecedentes penales de Venezuela fue el presidente Sebastián Piñera en los dos primeros años de su gestión luego hubo una lentitud con la tramitación de esta visa y vemos esta visa democrática esta visa de responsabilidad democrática y vemos cómo empieza un ingreso por paso no habilitado producto de una crisis humanitaria compleja que ocurre en Venezuela pero si no podemos decir que esto fue el presidente Piñera cuando como te digo fue el único presidente que ideó esta visa también en resguardo de la seguridad de Chile de que si hubiesen extranjeros que vinieran a Chile por razón del tema en Venezuela vinieran ya con una residencia en la cual Chile un paso antes viera cuáles son tus antecedentes penales la última pregunta antes de invitarte hay ciertas dudas con los emigrantes venezolanos que vienen a Chile y sus documentos que presentan a su ingreso muchos de esos documentos se da a entender o se cree que no son reales son falsos y tampoco se puede rechequear esa información con el gobierno venezolano tu opinión sobre eso Venezuela tiene una tasa de impunidad que supera el 90% entonces ¿cómo es una tasa de impunidad que supera el 90%? que no se procesan los delitos de lo que ocurre incluyendo homicidios entonces ¿cómo tú puedes realmente saber cuáles son las personas que tienen los antecedentes o no? y eso es a este momento el 2024 entonces bueno de todo eso vamos a hablar hoy Guarequena te quiero invitar acá a que vengas al set de Sin Filtro muchachos voy a abrir las preguntas para todos así que Guarequena siéntate por favor acá Pancho quiere disparar usted quiere preguntar usted Aldo Buena pregunta Guarequena Buenas noches dentro de poco se van a celebrar elecciones presidenciales en Venezuela como sabemos el sátrapa disculpe que me refiera así a Maduro este criminal este tirano este carnicero del Caribe como yo le denomino sacó de carrera a la candidata que incuestionablemente lo vencía por paliza me refiero a María Corina Machado y a cualquier candidato que lo pueda vencer él lo saca de carrera y va a hacer estas elecciones amañadas falsas mentirasas el pueblo venezolano va a estar obligado a ir a votar y con los votos que sea lo va a tener que elegir a él porque los pocos que van a votar por él son los únicos que van a ir Guarequena usted dé alguna salida disculpe se lo voy a decir brutalmente que no sea los venezolanos residentes van a entender que no sea con promo para que salga a Maduro usted cree que Maduro va a salir del poder por las buenas o definitivamente se aprendió en el poder tomando en cuenta que amaña las elecciones usted como venezolana que me dice usted cree que Maduro sale a las buenas o definitivamente se quedó para siempre en Venezuela destruyendo ese hermoso país una persona que puede ser que está siendo investigada por la corte penal internacional salir por las malas y salir con juicio penal por ejemplo pero ahora justamente antes de venir al programa el presidente Lula de Brasil el presidente Petro de Colombia proponían en una conversación que tuvo el presidente Petro que se dio en Venezuela con Nicolás Maduro está hablando de un plebiscito un plebiscito un plebiscito para el mismo 28 de julio ya entonces esta es una forma como dicen en buen chileno de prestarle ropa al régimen de Nicolás Maduro que como usted bien lo decía ha sacado de la contienda electoral a María Corina Machado incluso a la académica Corina Lloris que fue la otra persona que ella proponía así es y que realmente el sistema de una manera burda no les permitía inscribir su número de cédula para inscribirse en el proceso electoral ¿no? entonces más allá de lo que podamos pensar en este momento el escenario está la pelota está del lado de Maduro Maduro en este momento pero de este lado también y justamente con María Corina Machado sigue recorriendo el país sigue manteniendo la esperanza viva movilizando a una población que está desnutrida que está buscando servicios básicos es una situación compleja pero vemos también cómo puede cambiar el escenario ojalá Hugo Gutiérrez usted apoya a Nicolás Maduro ¿no? es decir yo creo que es un presidente elegido por su país es un país que tiene un sistema electoral reconocido mundialmente es un tiene un sistema automatizado de votación que tiene diversas formas de revisión de los votos ¿te confía en los sistemas digamos de elección de conteo de votos en Venezuela? es decir nadie lo ha cuestionado por favor entonces yo creo mira si lo que a mí me preocupa con estos temas es que se sepa es que se sepa cosas yo creo que es importante que se sepa cosas y bueno que tengamos alguien de Venezuela con quien poder conversar porque el otro día yo tratando de enterarme de lo que pasa en Venezuela yo porque uno veía que hay trece candidatos a la presidencia de la república trece uno de ellos es un señor que se llama Rosales que es el gobernador del estado de Zulia que es un estado importante y es oposición a Maduro va candidato presidencial está inscrito para en la papeleta va a ser un candidato dentro de entonces la pregunta es hay una oposición yo supe que hubo unos acuerdos en México después en Barbados en que se juntó el gobierno del presidente Maduro con la oposición democrática llegaron a acuerdos para alzar estas elecciones yo no sé si le reconoce alguna validez a esos acuerdos que ha realizado la oposición venezolana que le está permitiendo justamente a Rosales ser candidato presidencial oye el estado de Zulia es un estado más breve que sepan que el estado de Zulia es un estado más importante de Venezuela y es de mano de la oposición con todo respeto lo que está diciendo es falso pero es falso porque no solamente porque lo decimos los venezolanos que estamos casi 8 millones fuera precisamente porque no podemos elegir ir a unas elecciones no significa elegir entre los candidatos que pone Maduro sino entre los candidatos que elige la ciudadanía venezolana Rosales es el gobernador de una región de la región petrolera una región petrolera del estado de Zulia con muchos habitantes con muchísimos habitantes que tiene yo le respeté su derecho a palabra con muchos habitantes que han tenido que salir de Venezuela que el estado está con muy pocos habitantes hoy en día precisamente por la situación que usted comenta que no ha sido cuestionada en unas elecciones y la mayoría de los venezolanos fuimos a unas elecciones primarias en Chile de hecho fue el centro más grande fuera de Venezuela y votamos a una candidata que es María Corina Machado no fue el señor Rosales y eso también está acordado en los acuerdos no solamente el de México el de Barbados que no se ha respetado y como no se ha respetado hoy a las 23.59 horas vence el plazo que le daba Estados Unidos entre las sanciones para no vender gas y petróleo por respeto buenas noches quería hacerte un par de preguntas rápidas y que me contestes si o no en Venezuela existe separación de poder no en Venezuela la Contraloría General o el equivalente que sacó de carrera a María Corina Machado está integrada por gente del gobierno de Maduro notificación que ni siquiera le han hecho personalmente a María Corina Machado está integrada por gente de Maduro sí o no todos los poderes en Venezuela están pactados por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela existe libertad de expresión no de hecho acaban de aprobar una ley antifascista ok donde cualquier cosa que tú digas no no es cierto no lo puede buscar la gran mayoría de los medios de comunicación ya están en manos de la derecha sí claro no señor sí el 90% de los medios de comunicación están en manos de la oposición puedo seguir porque yo respetamos el derecho hubo Guarquina hemos escuchado en Venezuela existen elecciones libres el CNE no ha sido nunca cuestionado internacionalmente tan cuestionado es que hubo que firmara unos acuerdos embarbados fuera con varios países incluyendo a Chile como observadores de la firma del acuerdo para que se puedan poner sobre la mesa en este acuerdo en este marco que haya condiciones mínimas para ir a unas elecciones eso no pasa en un país democrático última pregunta sí o no ha sido la ONU y la alta comisionada de los derechos humanos Michelle Bachelet quien condenó por un informe escrito y aprobado por la asamblea general graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela es afirmativo fue así un informe lapidario última pregunta última pregunta cuando en un país cuando en un país sucede todo cuando en un país ¿puedo terminar? ¿puedo terminar? porque lo he escuchado cuando en un país sucede todo lo que yo le preguntaba a Guadalquina ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? dictadura una dictadura la dictadura la pregunta va para Hugo Gutiérrez Hugo ¿cuál es el sistema que funciona en Venezuela? ¿es una democracia o es una dictadura? ¿nos puedes decir? para mí quiero decirlo con mucha claridad donde el pueblo vota es una democracia si el pueblo tiene derecho a votar no hay más preguntas su señoría es una democracia yo no le voy a faltar el respeto al pueblo venezolano como la estación de Hugo Gutiérrez al hablar del presidente Nicolás Mauro yo voy a hablar como corresponde el narcodictador Nicolás Mauro que heredó la narcodictadura de Hugo Chávez como corresponde decirlo y no le quiero faltar el respeto como Hugo Chávez a esos más de 7 millones de venezolanos que salieron del país por ser perseguidos políticamente por una dictadura que los quería asesinar sobre todo viniendo de un comunista que en Chile se ha llenado la boca siempre hablando contra las dictaduras pero cuando las dictaduras son de sus amigos las defienden te pido disculpas por la actitud del Partido Comunista porque eso es para darle respeto a ti y a tu gente Venezuela tiene hoy día dos organismos internacionales Venezuela después hubo no, no te disculpo no te disculpo por mí no pidáis disculpas carajo no pidáis disculpas por mí no, no, no vos no tenés derecho a mí disculpas por mí no tenés derecho a pedir disculpas por mí no, no, nada nada, güey nada las disculpas las pido yo cuando yo cometo algo ¿qué te crees? cuando yo cometo ¿qué te crees vos tonto? a ver ¿qué te crees? ¿cómo voy a pedir disculpas por mí? ¿qué te crees? ¿poyendo disculpas por mí? carajo ¿cómo voy a pedir disculpas por mí? chico, cámese un poquito a ver ¿poyendo disculpas por mí? el carajo este a ver muchacho a ver a ver para un poquito para un poquito para un poquito no, 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 no yo lo acepto es que alguien venga a pedir disculpas por mí si yo cometo un error yo pediré la disculpa pero que venga esta persona a pedir disculpas por mí no corresponde y menos maltratando a una visión que uno puede tener de la vida te pedimos disculpas ahí está te vuelvo a pedir disculpas por la actitud del representante del Partido Comunista que no es la forma en que democráticamente se resuelven las controversias es la actitud habitual que yo creo que tú estás bastante acostumbrada volvamos a los temas importantes ¿puedo hablar nuevamente porque estás viendo disculpas por mí? en Venezuela existen organismos de inteligencia el SEBIN que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia y existe la DGCIM la Dirección General de Contra Inteligencia Militar está acreditada la existencia de centros de tortura como el helicoide está acreditado por organismos internacionales que se vulneran sistemáticamente derechos humanos está acreditado que no hay una democracia plena está demostrado que es una dictadura tú crees en tu experiencia como una exiliada del régimen dictatorial liderado por el Partido Socialista Unificado de Venezuela que Maduro tiene nexos en Chile y existe la posibilidad de que esa dictadura haya mandado a asesinar a un desidente y un refugiado como el teniente Ronald Ojeda Moreno ¿existe esa posibilidad a tu parecer? La posibilidad existe pero tengo que ser respetuosa justamente de los poderes en Chile y el Ministerio Público chileno hasta ahora lo que dijo de forma muy contundente es sobre la mesa nos queda esta hipótesis fueron descartadas las demás hipótesis que querían incluso y lo digo frente a las cámaras manchar la reputación del teniente Ojeda diciendo que era tráfico de armas diciendo que era AMPA común que era sus vínculos con el crimen organizado y resulta que el mismo Ministerio Público chileno dice descartamos toda esta hipótesis estamos trabajando en esta y justamente para esto se puede hacer se sugiere hacer un memorándum de entendimiento junto de la Fiscalía chilena con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y con la Misión Internacional para la Misión Internacional de Investigación del Consejo de Derecho Humano ¿para qué? para que todos estos hechos estas líneas de investigación se puedan contrastar entre ellos cómo están y estos hechos que sucedieron en Chile la forma en la que sucedieron porque eso fue un hecho fue secuestrado fue asesinado fue torturado y que esto se contraste con las líneas de investigación que se están ocurriendo paralelamente en otras instancias yo solamente quiero hacer un punto Gonzalo y decir que si es efectivo lo que ha propuesto la Fiscalía de Chile que esto tuvo un módulo político y Venezuela no concede la extradición de estas dos personas en nada se diferencia lo que hace Maduro de lo que hizo Pinochet y me parece que en esto tenemos que tener un consenso democrático porque la situación en Venezuela es dramática Maduro no se diferencia en nada de lo de Pinochet Pinochet mandó a matar compatriotas en el extranjero Maduro mandó a matar compatriotas en el extranjero así que aquí la prueba la prueba va a ser si entrega o no a estos dos criminales que están identificados por la Fiscalía y en esto con el mayor respeto de lo que ha hecho la Fiscalía fue la Fiscalía de Chile quien instaló el móvil político esto es extremadamente grave y yo en esto quiero hacer un punto y ojalá pudiéramos tener un cierto consenso de que esta situación vulnera los derechos humanos en cualquier parte Giovanni Giovanni a ver primero me alegro después contigo me alegro de la declaración del diputado Araya me parece que esa es la línea de respeto a los derechos humanos de manera transversal y universal quiero hacerte una pequeña aclaración que la voy a hacer preguntándole a Guaraquena primero quiero agradecerte Guaraquena decirte que tuve el privilegio de conocerte en una visita que hiciste al Senado de la República en Chile quiero por tu intermedio además animar a tus compatriotas que yo sé que la están pasando mal en Chile producto de otros compatriotas que delinquen que realmente vinieron a hacer daño a Chile no es tu caso no es el caso de Andrés Caraballo una de estas personas que trabaja en las aplicaciones de repartición de comida digamos no es el caso de la mayoría que trabaja y que lo hace de manera maravillosa pero yo quiero preguntarte lo siguiente acá hay autoridades chilenas que han dicho que no rompen relaciones con Cuba a pesar de que ya hay suficiente antecedente de que el teniente Ojea fue asesinado por el régimen de Maduro o con conexiones con el régimen de Maduro ¿Con Cuba o Venezuela? Venezuela 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 pero es que a esta altura a mí ya son sinónimos hay autoridades chilenas que se han escudado en decir que eso impediría la extradición de estas personas a Chile en circunstancias que el artículo 69 de la denominada constitución bolivariana de Venezuela prohíbe expresamente la extradición de venezolanos diputado Araya prohíbe expresamente la extradición de venezolanos artículo 69 artículo 69 lo invito a buscarlo ¿qué sentido puede tener la cooperación que solicita el presidente Boric al dictador Maduro? eso me gustaría preguntarte Justamente cuando Gonzalo me hacía la presentación y el agradecimiento que estuviera acá yo agradezco mucho a los medios de comunicación chileno porque en mi país no hay medios de comunicación libre entonces por eso lo agradecemos muchísimo que la tasa de impunidad en Venezuela incluyendo homicidio es más del 90% entonces ahí tú dices y además del tema de la extradición en nuestra constitución la constitución venezolana es que ¿cuál va a ser la veracidad de que realmente a quien envíen fue realmente en caso de que sea el caso que se está pidiendo pero además tenemos que estar muy claro que hay un problema o se pone sobre la mesa una posibilidad de violación de la soberanía de Chile entonces no es solamente que me devuelvas dos nombres y con esos dos nombres echamos tierra y ponemos todo bajo la alfombra sino que realmente hay una investigación profunda de cuáles son los nexos del régimen de Nicolás Maduro en países de la región en caso de que lo existiera y el ministerio público tiene la última palabra Hugo mira yo creo que mira a mí por deformación profesional soy abogado me gusta el principio de la bilateralidad de la audiencia ¿qué significa? que siempre hay que escuchar las dos partes sí claro hoy estamos escuchando a quien supuestamente es la embajadora de Guaidó yo creo que no sé yo puede que esté perdido pero yo creo que ni siquiera el presidente Piñera te no si le dio la gripe te dio la gripe de embajadora porque yo creo que no como representante de Guaidó sí yo sé que como pero como embajadora no representante de la asamblea nacional claro no porque claro como el título decía ex embajadora de Venezuela la persona aquí presente no fue nunca porque ni siquiera el gobierno de Piñera para que sepan lo reconoció a nuestra invitada como como embajadora de Venezuela la reconoció como una representante de Guaidó un poquito para aclarar de Guaidó no porque no se representa no se representan las personas diputados se representa a una república a una institución era el presidente supuestamente designado por Estados Unidos no a mi lo que me interesa es que también escuchemos la otra mirada ¿te das cuenta? porque aquí debe haber otra otra puede que aquí exista un embajador de Venezuela en Chile entonces podría algún día nos lo llamamos pero no no pero nunca nunca yo no tengo esta relación desesperita ustedes saben que soy un simple militante más de un partido pero sería interesante escuchar la otra mirada porque Lobo Visión creo que es un periodo un canal venezolano creo un canal que compraron afectos al régimen de Nicolás Maduro ya con un sobreprecio altísimo pero que me preguntarás no 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 lo que pasa lo que sucede es que yo sabía la sensación que tengo es que con respecto al tema del teniente Ojeda a mi la preocupación que tengo es que yo escuchaba otro día una radio una radio colombiana radio Caracol para que se sepa donde se señalaba de que el teniente Ojeda había estado en Colombia y en Venezuela en diciembre de 2023 no hablaba de Venezuela no hablan de Venezuela hablan de Colombia entonces estuvo el teniente Ojeda no obstante que está en el refugio en Chile estaba en Colombia no vio la su situación migratoria no no lo que me preocupa es que no no hay en caso de que así fuera no hay registro de salida de este señor de Chile es decir salió y entró por paso no habilitado a Colombia supuestamente en Venezuela cae Angelo Heredia que supuestamente era un compinche de él pero un golpe de estado que querían hacer en Venezuela yo esto lo escuché en la radio es cierto la radio la radio Coracol porque es importante saber si Ojeda no obstante que tenía refugio en Chile lo que estaba haciendo era salir por paso no habilitado en dirección a Colombia y eventualmente a Venezuela porque en Colombia fue registrado y posteriormente vuelve vuelve a Chile por paso no no si lo digo porque la derecha dice que nadie puede entrar por paso no habilitado y resulta que Ojeda entra y salía por paso no habilitado entonces me parece pero me parece bastante que tenemos que esperar que el Ministerio Público de la investigación nadie puede entrar y salir del país por paso no habilitado si estaba asilado en Chile debió estar cuidado en Chile porque estar saliendo del país de la región a Colombia en Venezuela decimos que se encadena porque hay una cadena y habla mucho y no permite que los demás hablen respete el tiempo a los demás esto ocurre primero le quiero aclarar que el presidente de Juan Guaidó no fue nombrado por Estados Unidos artículo 233 de nuestra constitución vacío de poder y asume el presidente de la asamblea nacional del poder legislativo y segundo en el caso de Ojeda Radio Caracol tiene este reportaje no dice Venezuela dice que estuvo en Colombia que hay una pista de Colombia pero como lo digo respecto a todo tenemos que esperar que el ministerio público chileno dé la información porque los medios también pueden decir una investigación que les dieron entonces hay que esperar que lo diga el ministerio público chileno lo bueno de toda esta conversación es que ha aparecido el verdadero Hugo el que se enoja el que grita el que de verdad se pone violento vamos a dejar eso ahora solamente voy a no si es por Pancho no está bien ahora vamos a dar un dato nomás datos la organización no gubernamental espacio público denuncia que en los últimos 20 años se han cerrado 408 medios de comunicación en Venezuela de estas 408 285 son emisoras de radio a nivel nacional lo que implica que un 71% de todos los canales de radio que existen en Venezuela han sido clausurados solamente un dato cortitas 5 segundos 5 segundos por favor corríjame es efectivo que el ex presidente de la corte suprema del tribunal supremo venezolano es Michael Moreno condenado por doble homicidio y puesto como presidente de la corte suprema de Venezuela por Nicolás Maduro si o no si un doble condenado por homicidio presidente de la corte suprema de Venezuela y un comentario opinión primero creo que la crisis del pueblo venezolano es una crisis que afecta a toda Sudamérica y que requiere del apoyo de todos los países de Sudamérica para encontrar una salida pacífica al conflicto y ojalá a través de la vía democrática como Chile pudo romper la dictadura militar y ese apoyo es el que finalmente tiene que tener y lograr una unidad de toda la oposición venezolana yo no sé si estamos en posibilidad de tener esa unidad yo entiendo que María Corina Machado no la van a dejar participar de las elecciones pero si ella tiene posibilidad de nombrar algún candidato de toda la oposición a pesar de que ella no puede ser candidata para efecto de poder tener una salida pacífica pero ¿por qué no podría ser? Rosales es de la mesa de unidad democrática lo que quiero decir además es que el apoyo de todos los países de la región es fundamental porque si no el éxodo de los venezolanos que vamos a tener como un problema nuevamente humanitario en toda la región es brutal y para eso requiere el apoyo de todos los países de Chile de Argentina de Perú de Ecuador de Colombia de todos de Bolivia Carolina Carolina ¿quiere decir algo? Sí bueno yo primero saludarla también agradecer que esté dando este testimonio también acá importante escuchar y también quería hacer un comentario pregunta a lo mejor una reflexión o pedir una reflexión producto de esta visa ¿cierto? y esta abierta invitación que hizo el presidente Piñera en Cúcuta y además en medios etcétera entraron muchas personas de nacionalidad venezolana que hoy día recibimos en el país entonces yo voy un poco a ¿qué le decimos digamos a estos con nacionales venezolanos que están hoy día o que vinieron al país con esa esperanza de que iban a encontrar muchas oportunidades y que con títulos profesionales terminaron trabajando en condiciones precarias en aplicaciones de comida entregando comida siendo abogados médicos ingenieros y también ¿qué le decimos a estos chilenos que hoy están generando un odio hacia los connacionales venezolanos porque muchos de ellos están uniéndose en bandas criminales están cometiendo delitos graves e incluso asesinando carabineros entonces también estamos ahí en un dilema cierto complejo y quisiera una reflexión también de una venezolana primeramente a nosotros nos llena de mucha vergüenza y mucha tristeza esta minoría porque realmente es una minoría y no solamente porque yo lo diga están los datos de la PDI lo pueden ver las investigaciones que estén cometiendo este tipo de delitos sobre todo con carabineros que los venezolanos es una institución que valoramos muchísimo porque nuestra policía como bien lo decía incluso las de inteligencia están totalmente coactadas y corrompidas eso pedimos disculpas a la población chilena con esta visa cuando uno venía con esta visa no venía en la visa de responsabilidad democrática que instauró el presidente Piñera iniciando su segundo periodo y se ralentizó luego luego dejaron de darla incluso en su propio gobierno esta visa dejaron de aprobarla dejaron de tramitarla más de 90 mil solicitudes no fueron respondidas ni siquiera rechazadas no fueron respondidas pero con esta visa no se llegaba en una situación de precariedad porque se llegaba tú llegabas entrabas a Chile por cualquier paso fronterizo o por el aeropuerto entrabas ya con una residencia y vas a registro civil sacabas tu cédula y tenías oportunidades laborales de manera legal de manera regular hoy en día estamos viendo una cantidad grande de personas en el empadronamiento biométrico hubo cerca de 200 mil personas un poco menos creo el número que se empadronó y son personas que entraron por paso no habilitado y que hasta este minuto no se ha hecho una política pública que se va a hacer con estas personas porque una cosa es que Chile sepa biométricamente quienes son los que están acá no todos venezolanos también hay otras nacionalidades pero también es que vamos a hacer porque ya están acá ya están en Chile y por más que sean los vuelos de expulsiones incluso la Contraloría decía lo decía ayer o hoy en la mañana no sé que podían volver a ingresar entonces se está haciendo un gasto además bueno Kena te quiero dar las gracias por venir hoy a Sin Filtro bueno a través hay mucho interés para que también sigan viniendo otros venezolanos estamos haciendo contacto con la gente de la embajada de Venezuela en Chile con su lado para que puedan venir a Sin Filtro y a darle otra mirada y escuchar también a los que están acá Guarequena muchas gracias yo voy al Market Play de Sin Filtro al regreso nos metemos no hicimos cartón completo Eugenó GESVOLA en Chile ya a ver vamos a hablar de nuestros piseadores descubre la exclusiva ruta gastronómica de Ruta 66 en el corazón de Isidora Goyenechea aquí en Santiago disfruta una experiencia culinaria única con una selección de platos y coctelería de autor sin igual visita Ruta 66 de lunes a domingo desde las 12.30 hasta las 23 horas y los viernes y sábados hasta las 12 de la noche follow the route no te olvides de seguir las redes sociales de Ruta 66 en Instagram arroba RUT66 y un bajo Chile nos trajeron una hamburguesa que se muere en el cati bien espectacular de los primos el secreto de los que sonríen por las mañanas no es el desayuno milagroso que vieron en TikTok no solo necesitas comenzar el día con un sabor que te haga sonreír nuevas cápsulas Talking Blues con dulces sabores capuchino clásico capuchino vainilla y chai latte cápsulas Marley Coffee Talking Blues el secreto de las mañanas felices compatibles con máquinas Dolce Gusto encuéntralo en supermercados y punto Marley Coffee más información marleycoffee.cl y tiene medias áreas acumuladas si no tienes intención de usarlas bueno tienes gastos extras si necesitas dinero en Cabemillas te van a comprar tus millas al mejor precio del mercado no esperes más entra hoy a cabemillas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine Cabemillas más de 10 años liderando el mercado de las millas en Chile y recuerda seguir a Cabemillas en todas sus redes sociales la especialidad de la casa PeopleWork es la herramienta digital que necesitas para tu organización con su módulo de firma digital gestión de personas asistencia y ahora el nuevo módulo de remuneraciones tu organización tendrá todo en una sola plataforma las personas son el corazón de tu organización alivia el trabajo de tus colaboradores ahorrando tiempo y dinero entra PeopleWork y contáctalos ahora ya que más me queda pasita y si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora Factotal pioneros en Factory y Leasing en Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas Factotal más de 30 años en Chile y presente en 4 países intrafactotal.com haz clic en contáctanos y te atendrán inmediatamente Factotal una ayuda para hacer negocio ya vuelvo al ruedo muchachos ¿Puedo hacer una pequeña reflexión? A ver espérame un poquito muchachos a ver espérame un poquito yo les quiero pedir que cuando estén por lo menos saludando mis auspiciadores acá por favor bajen un poquito el volumen porque me empieza a distraer a ver ¿Qué le pasa a Hugo? ¿Estás con...? No, 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 nada ¿Todo bien? ¿Estás bien, tranquilo? ¿Seguro? Pancho Rego usted tiene... Sí, una pequeña reflexión ¿Qué le pasa ahora? ¿Se calmó ya, Ubito? Dice que está calmado No, yo siempre estaba calmado Voy a hacer una pequeña reflexión yo a mí me encanta Sin Filtro me gusta mucho este programa creo que es un panel muy apasionado donde el debate es muy áspero pero sincero yo le quiero hablar a mi gente yo nunca he sido favorable a la ley bendita perdón maldita 1948 porque siento que la forma de enfrentarse a los comunistas es a través del argumento del diálogo de saber poner los puntos sobre la IE y la gracia de tener este tipo de espacios como Sin Filtro es que yo puedo debatir con un comunista que está sentado frente a mí y ponerle los puntos sobre la IE y una vez que lo desespero con los argumentos cae en la habitualidad de un comunista que es la agresividad el insulto y no, Hugo no hay que resolver los problemas afuera del panel no hay que juntarse a conversar los dos solos como me estaba diciendo de telas de cámara pero déjame terminar no, no, no espere un poquito si ya carme un poquito yo quiero que vuelva también pero yo estoy diciendo lo que pasó en el programa y quiero que se lo miramos a los presentes a los presentores entonces a mí me encantaría saber y lo que sucede con este señor es que está recibiendo una serie de cosas entonces le están diciendo está quedando mal Pancho tiene que decir algo tiene que decir algo contra Gutiérrez entonces responde él responde a esta cosa tiene ahí su tabla no, pero no es el sentido o sea, acá yo no me he desesperado lo que me preocupa nomás es hacer estas confesiones al público yo soy un anticomunista y tengo que maltratar a estos comunistas ¿qué dice? yo no vengo a maltratar a nadie yo vengo a argumentar también yo soy de aquí que hay que dialogar hay que dialogar y conversar y llegar a acuerdos y eso es parte de la democracia pero efectivamente uno cuando efectivamente hay argumentos que ya no son atacando atacando la idea sino que atacando a la persona ya decimos ya bueno, córtala o sea, que argumentemos en torno a las ideas que están en el centro pero tú cuando empezás ya decir a descalificar a la persona bueno, eso ya está mal entonces cuando está previamente diciendo la gente le está diciendo no, mira sale al paso Gutiérrez a ver, muchachos ya estamos ya estamos ya, ya a ver, póngame algunas graphs para seguir me quedan pocos minutos a ver, video full video full vamos Ina está en una zona donde hay una presencia activa de dos fuerzas que son aliadas una directa y otra aliada a Irán que son el Hezbollah que está en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina también se ha visto en el último tiempo presencia en Iquique en el norte de Chile el año pasado en San Pablo, Brasil y hace unas pocas semanas en Perú Hezbollah Hezbollah ahí están ahí están las declaraciones de la ministra de seguridad de Argentina Patricia Bullrich hubo protestos reclamos fíjate que hay una hay una portada del diario de la tercera PM ¿cierto? que tiene que ver un poquito con la actitud del presidente frente a Maduro y frente a Argentina un insulto a los chilenos gobierno envía carta a congreso estadounidense contra senador que planteó vínculo de Hezbollah y Chile perdona esto es como al revés esto carece de lógica Argentina Hezbollah en Chile pidió disculpas a nombre del senador no 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 si está bien y además la Bullrich la ministra también pidió disculpas producto producto de los comentarios pero Pepe te la dejan instalar después dice bueno ya disculpa es que ese es el problema lo que sí está bien confirmado que es lo más complejo es que está en la triple frontera de Argentina eso sí y eso está reconfirmadísimo lo de Chile tiene que ver con un mito muy antiguo relacionado a ciertos comerciantes en Iquique que hace mucho tiempo se descartó y no tuvo ningún tipo de antecedentes estos de largo rato hacia atrás pero en parte cuando arrancó el programa tiró varias yo le puedo dar lo que lo que decía lo que dice la ANEPE dependiente del ministerio de defensa ¿quién es la ANEPE? es uno del centro de estudio la ANEPE Nacional de Estudios Políticos y Estrategias no suena a mí o raro pero depende del ministerio de defensa ahí se educan y obviamente acceden a grado académico muchos muchos claro hay un un espacio de estudio de los militares la ANEPE decía sin embargo las señales de presencia de grupos fundamentalistas apoyados por Hezbollah en nuestro país son más antiguas al menos 10 años lo que aconseja mantener una observación atenta respecto de lo que actualmente ocurre en relación con dicha organización terrorista existen sospechas que de hace más de una década hoy tienen presencia de células extremistas dormidas en Iquique y Santiago a mí lo que me parece me parece poco razonable de esto es que es altamente probable que esta información la ministra Bullrich la tenga porque la mayor presencia obviamente judía en Argentina hace que la embajada israelí y probablemente los servicios secretos israelíes le pasen información al gobierno argentino no es nada nuevo por lo tanto como el presidente de la república aquí se enoja con Israel pero aparte de eso aparte de eso déjame cerrar déjame terminar pero el punto está en que yo no entiendo por qué hay que pedir por qué hay que pedir tantas explicaciones yo lo que haría si fuera ministro del interior sería pescar el teléfono llamar a la ministra Bullrich decirle oiga ministra ¿de dónde sacó esta información? ¿tiene data? ¿tiene información dura? en vez de estar pidiendo si la ministra se disculpó también querido Gadril pero si la ministra la ministra argentina habló con la ministra toda Pepe Pepe decir con respecto al tema no 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 con respecto al tema que Gadril la tocó en un principio pero yo quiero darle una mirada distinta mira yo creo que esto es un volar de luces ¿y sabes tú por qué? porque cuando uno ve que el gobierno de Milley compra 25 F-16 en 280 millones de dólares que se los compra a Dinamarca y Dinamarca los vende con el auspicio a Estados Unidos cuando cuando Estados Unidos va a poner en Ushuaia una base naval una base naval porque es la puerta de entrada a la Antártida cuando se va a revisar el Tratado Antártico yo creo que aquí la Fuerza Armada y la ANEP tienen que preocuparse porque yo creo que puede haber otro tema que lo estén embolinando la perdiz porque en realidad oye podemos estar este Milley este loco Milley nos puede causar problemas a la soberanía problemas graves ¿por qué están comprando aviones aviones de guerra para atacarnos eventualmente a los chilenos ojo agrego un punto sobre eso cambio cambio en los mapas de las zonas limítrofes de la Antártida y de toda la zona austral hay un cambio de las fronteras unilateralmente por parte de Argentina y ejercicios militares ayer en el canal y el diputado yo en esto suscribo lo que ha dicho Hugo creo que hay un tema con Milley es un loco y por lo tanto yo haría un llamado a la sensatez en la política chilena acuérdense que habían varios compompones para ir a salvar a Milley cuando ganó la elección y que dicen que allá está el paraíso entonces en esto seamos serios yo creo que si una ministra del interior de un país vecino tiene un antecedente tan grave al contrario de que me llamen yo llamo porque este tipo de terrorismo internacional con la brutalidad que actúa se trabaja en serio entonces yo aquí suscribo la tesis que esto tiene otro fin esto es para justificar una guerra y la defensa de la soberanía nacional nos competa a todos los actores Giovanni Calderón mira es que yo quiero acoger el llamado del diputado a la seriedad si tú quieres Jaime que la política sea seria como yo también quiero parte por no insultar a un presidente de un país vecino no puedes decir que el presidente Milley es loco si quieres que haya seriedad en la política partamos por ahí o decir que estamos acuchillando Matei yo quiero decir yo quiero decir respecto a esto de Hezbollah que yo aplaudo el optimismo de Hugo Gutiérrez y del panel del frente y de los señores del PP digamos de decir no si acá Hezbollah no está porque fue el mismo optimismo que manifestó el gobierno respecto fue el mismo en lo mismo no no en lo mismo bueno bueno está bien pero aplaudo su optimismo porque salga diciendo eso sin ningún incómodo y al final del día es exactamente lo mismo Hugo déjame hablar yo no entiendo los defensores de la democracia no les gusta escuchar a los demás y uno que se supone que no es defensor de la democracia Giovanni dele dele ya vamos mire si pues lo dejo en rico mire yo aplaudo el optimismo porque es el mismo que manifestó el gobierno cuando dijo acá no existe el tren de aragua con dignación el subsecretario Monsalvo el canciller dijo y el canciller además yo fui testigo ayer una sesión especial solicitada por la UDI por nuestra jefa de comité de la senadora Luevensberger para hablar del tema del crimen del teniente Ojeda donde la ministra Carolina todavía con total desparpajo dijo nosotros fuimos los primeros en advertir de la presencia del tren de aragua en Chile y el presidente Boric indignado porque se hablaba de que el tren de aragua estaba en Chile y ahora el presidente Boric indignado porque el canciller venezolano niega la existencia del tren de aragua entonces ¿de qué estamos hablando? verdaderamente es una locura si hay un solo antecedente de la presencia de un grupo terrorista en Chile el Estado de Chile no tiene que tomar todas las medidas para proteger el país y yo espero como Jaime que esto se tome en serio Aldo Duque Aldo Duque Aldo Duque Hugo Gutiérrez mira algo increíble te quiero guardar ropa a Hugo Gutiérrez porque te cuesta razón en algo y es muy delicado hay un candidato presidencial peruano que sigue considerando que Tarapacá y Erika y Perenacota son provincias cautivas y puede ser presidente de Perú en Argentina efectivamente acaba de comprar 26 F-16 porque Dinamarca lo repasó por F-35 y Bolivia acaba de recibir una partida inmensa de drones Sajet provenientes de Irán a mí eso me preocupa con los tres países tenemos temas pendientes en Argentina tenemos el campo de Hielo Sur con Perú tenemos el tema del triángulo y este caballero que quiere recobrar Enrique Maríacota y Bolivia nos va a volar y cuidado hay un error fatal prometido en el presidente que Dios lo tenga en su reino él en una carta reconoció soberanía argentina en las aguas hacia el oeste de las islas Sandwich del Sur y eso toca perpendicularmente con las islas Diego Ramírez grave error que nos puede pasar la cuenta por la plataforma con que está extendida entonces ojo hay que potenciar a la fuerza armada nadie quiere la guerra pero para que no haya guerra hay que prepararse hablemos de Bolivia hablemos de Bolivia y hablemos de la cantidad de militares iraníes que hoy en día están en Bolivia que se están haciendo cargo de controlar de hecho las fronteras y hablemos del poder que tiene Irán sobre todo respecto de los drones que están hoy en día custodiando la frontera con Chile mismos drones que se utilizaron para atacar Israel entonces esto no es menor hablemos de Bolivia pero nosotros tenemos nosotros tenemos el megáfono chicos tranquilos Pepe Toro yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Aldo y por eso estos temas tienen que ser mirados mirados desde una perspectiva de Estado y en donde no podemos caer en tratar de sacar una cuenta política rasca al presidente o a la ministra porque finalmente aquí hay un tema de soberanía nacional hay un tema de nuestro territorio chileno y que tiene que ser defendido por todos nosotros así es no solo no por tratar de decir mira el gobierno lo hizo mal el gobierno lo hizo bien como por qué no llama por teléfono a la ministra esas cosas que son de un rasquerío para este tipo de cosas no se requiere se requiere apoyo irrestricto al gobierno irrestricto al Estado para que resguarde la integridad territorial del territorio chileno que llegó ordenadito Pepe Toro para que vea usted Carolina preguntarse preguntarse un minuto si a lo mejor la información es cierta Carolina no es que al final si nos vamos a preguntar si la información es cierta o no también yo estoy acá de acuerdo con mi compañero de mesa que también hay que ser serio en como los estados se entregan la información o sea no lo puedes ir a decir poco más que un matinal que es poco serio que en Chile hay esta organización cierto o está pasando esto esto otro tú lo mandas como información oficial de un estado a otro así son las relaciones serias entonces pongámonos serios también en eso pero la señora Bullrich representa un estado pero la señora Bullrich representa un estado cuando está diciendo esa información como estado tiene que hacerlo de manera oficial y de manera formal porque si no es un volador de luces como estamos diciendo pero bueno todos saben como son los argentinos la tiró la instaló pero acá tiene que ver sería nada nada de eso de la SAT hablando de una ministra por eso mismo es un volador de las fuerzas armadas lo que dice la gravedad está en la triple frontera pero yo lo tiro hacia Chile porque ese es el problema exactamente y me salgo del problema como Argentina esto nos permite entender la importancia de potenciar y mantener bien equipadas nuestras fuerzas armadas no pero por las fronteras de Chile no se mete nadie muchachos no pero no es eso y hay otro problema pero hay otro problema también de seguridad exterior que también tenemos que potenciar que aquí estando de acuerdo con los que están al frente momento establezcamos y miremos que estamos dentro de un mapa más grande y que Irán tiene una presencia brutal en Venezuela y en Bolivia hace mucho rato así es y eso es una amenaza para nuestra seguridad nacional y por lo tanto que el presidente de la república importe el conflicto palestino-israelí a Chile se agarre con el embajador de Israel no le reciba las cartas credenciales deje a las empresas israelí de fuera es un gran problema de las relaciones internacionales despedir el capítulo del día de hoy lo doy las gracias a nuestros invitados Carolina muchas gracias diputado Araya muchas gracias Pepe Toro muchas gracias Hugo Gutiérrez su casa como siempre Pancho Rego nos vemos mañana que estén muy bien chau descubre lo nuevo en diseño y color espantón en motorola.cl para todos de Fontana el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile entra a latamwin.line la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo despierta tu felicidad nuevo café Wake Up Alive de Marley Coffee vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas cotiza el valor de tus millas en KM Millas punto CL participa en subastas de propiedades nuevas haz tu oferta en portal subastas punto CL LIA Global experiencia en comercio internacional y logística integral procesos más simples personas más felices PeopleWork la solución digital para el área de gestión de personas FACTOTAL FACTORING Y LEASING 30 años de experiencia presentaron sin filtros la solución digital la solución digital documental y la solución total en la solución que no se ha Morris para el área a la solución la solución y la solución Gracias por ver el video